Bueno, pues vamos a empezar. He preparado un pequeño guión para no olvidarme de nada. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestro interés en la presentación de este manual de alimentación para personas con fibrosis quística y familiares. Yo soy Carlos, Carlos Pons, el gerente de la Asociación Balear de Fibrosis Quística y director de la Fundación Respiralia. Primero de todo, voy a presentar a nuestros ponentes. Paz Arizti. Bueno, ella es doctora en Biología y es una persona interesada en formarse y en formar a otras familias sobre distintos aspectos de la fibrosis quística, por lo que ha participado activamente como coautora en distintos manuales que la Asociación y la Fundación han editado para personas con fibrosis quística a lo largo de estos años. Está el de preparación física, el de terapia inhalada y medidas higiénicas que están colgados en nuestra web por si a alguien le interesa. Ella ha sido la que ha hecho el gran trabajo de este manual, con más de dos años de investigación. Por tanto, quiero agradecerle no solo el esfuerzo durante esos años de investigación, sino el de haber preparado esta presentación en tiempos tan difíciles para ella y para todos. Mónica Ferrer es fisioterapeuta de la Asociación Balear de Fibrosis Quística desde el año 2005. Es posgraduada en Neurología y posgraduada en Actividad Física y Deportiva, profesora asociada de la Universidad de las Baleares. Y además está muy interesada en formarse y actualizarse en técnicas de fisioterapia respiratoria y terapias relacionadas con la fibrosis quística. Ha participado también en el manual de preparación física y en el pasado realizó formación en hábitos de nutrición para fisioterapeutas, iniciando así su interés por la alimentación y los hábitos de vida saludables. Realizó una formación posgrado de psiconeuroinmunología con el objetivo de profundizar en aspectos de alimentación y el sistema inmunológico para dar nuevas estrategias a sus pacientes. Ella fue la que despertó nuestro interés en el hecho de ir un poquito más allá en el tema de la alimentación. Así que este manual es el fruto de su constante inquietud por mejorar la calidad de vida de las personas con fibrosis quística. Por tanto, también nuestro agradecimiento a su dedicación y aportación a la consecución de nuestros objetivos. También hemos recibido la colaboración de algunas personas especialistas en nutrición, destacando a María Garriga, a la cual quiero agradecerle desde aquí, y que es una nutricionista experta en fibrosis quística, pero muy especialmente a dos de nuestros ponentes de hoy y coautores de este manual. Jesús Sánchez, con un currículum excepcional, es dietista, nutricionista, docente e investigador. Posee una trayectoria académica envidiable, durante la cual ha recibido, entre otros reconocimientos, varios premios al Mejor Expediente Académico de España por sus estudios en el grado de Nutrición Humana y Dietética. Ha escrito varios libros, en colaboración con otros autores, de Alimentación Prebiótica o el de Niños Sanos, Adultos Sanos. Ha colaborado como docente en la Universidad de Valencia en los grados de Medicina, Odontología y Nutrición, donde impartió un seminario sobre alimentación en fibrosis quística. Actualmente está finalizando su tesis doctoral en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Valencia, donde investiga nuevas estrategias con las que abordar la microbiota intestinal como diana terapéutica, aspecto en el cual nos va a ilustrar muchísimo. Además, colabora como docente en varios másteres universitarios, es el responsable del Departamento de Nutrición de la Academia de Valencia Club de Fútbol y también ejerce su labor clínica en el Instituto Valenciano Digestivo IBAD. Lucía Redondo, que como veis estarán los dos en pantalla, son marido y mujer, con lo cual no os extrañen los que estén juntos en esta época de aislamiento, sino que son matrimonio, así que estarán juntos. Pues Lucía es doctora en Ciencias y dietista-nutricionista. Ha desarrollado su labor de investigación entre Valencia y el Instituto Rowett de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Y es autora de varias publicaciones científicas. Durante ocho años fue docente del ciclo superior de dietética del IFPS Roger de Luria en Barcelona, donde también adquirió amplia experiencia en nutrición clínica. Es coautora de los libros Alimentación Prebiótica y Remedios Naturales al Alcance de Todos. Actualmente es profesora de varios másteres universitarios y ejerce su labor clínica como especialista de la Unidad de Terapia Nutricional y Salud Integrativa del Instituto Valenciano Digestivo IBAD en el Hospital Casa de Salud Valencia. Tenerlos a ambos aquí hoy y el hecho de que hayan participado en este manual es un lujo. Así que les agradezco enormemente que hayan contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas con fibrosis quística a través de la aportación de su conocimiento. Bueno, esta reunión va a seguir un siguiente protocolo. Vamos a tener a todo el mundo silenciado y solo podrá hablar él o la ponente. Las preguntas se harán por el chat, opción que tenéis en la parte inferior de la pantalla, como ya muchos habéis practicado en estos momentos. Estas preguntas no deberían ser muy particulares de cada uno, sino generales. Si no lo hacemos así, no será una presentación de un manual, sino una consulta privada. Y no es el caso. Por tanto, una de nuestras ponentes filtrará las preguntas. Las preguntas que no pueden ser contestadas hoy, si no entran en un marco de una consulta de nutricionista privada, se contestarán de forma particular por e-mail a la persona interesada. Como os he dicho, se va a grabar la videoconferencia, así que el que no quiera salir, que apague la imagen, el vídeo, y así no saldrá. Dicho esto, cedo ya la palabra a Paz Aristi para que empiece la presentación. A ver, hola a todos. Necesitaría que Jesús y Lucía, que han quedado en compartir las diapos, me la pusieran. Bueno, pues eso es. Perdonad, estaba centrándome yo ahora y haciéndome con la tecnología esta, que no es lo mío. Un momentito, que me quite esto del chat, que me está estorbando a mí. Y ya está. Bueno, estoy en ello. Hola a todos, a los que conozco, hola y hace tiempo nos veo, unos besos. Y a los que nos conozco, pues bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por estar aquí, ¿no? Obviamente, si estáis aquí, pues es porque os interesa la alimentación en fibrosis quística. Y por otro lado, pues eso, os interesa una alimentación, no una alimentación cualquiera, sino una alimentación de calidad, ¿vale? Todos y todos sois conscientes, por un lado, de que la fibrosis quística afecta el estado nutricional y viceversa, ¿vale? Que una buena alimentación va a ser clave e importante para afrontar la enfermedad. Por eso, desde siempre, la alimentación se ha sido considerada uno de los pilares básicos, ¿vale? Y fundamental en el tratamiento de la fibrosis quística. Este manual, el que presentamos hoy, junto a los manuales de ejercicio físico y de tratamiento inhalado e higiene que ya teníamos hechos anteriormente, pues constituyen realmente una base muy importante de los cuidados de la fibrosis quística, ¿no? Perdonad. Vale, esperamos, ¿vale? Que sea un documento que sea de inspiración y que sirva de... No, no lo paséis todavía. Quedaros todavía en la anterior. Yo os voy pidiendo cuando pasáis. Esperamos que el manual sea un documento inspirador, ¿vale? Y que sirva de guía, pues un poco para conocer más sobre alimentación. Poder decidir vosotros mismos qué comer y cómo comerlo con conocimiento de causa, ¿no? Después de que se expliquen los detalles y después de ver el manual también. No basta ya con ingerir grasas al tuntún, ni en pensar en muchas calorías y ya está. ¿Vale? Como objetivos para conseguir unos requisitos mínimos para una persona con fibrosis quística. Lo que queremos es implantar unos cambios en los hábitos generales de la alimentación, ¿vale? Donde la energía y las grasas procedan de alimentos de calidad a poder ser frescos, de temporada, de proximidad, ecológicos y no de cualquier alimento o producto procesado mal sano, ¿vale? Por ello, eso es. Por otro lado, no pretendemos que con este manual, ¿vale? Empecemos una dieta mañana, bueno, una dieta, una forma de alimentación y unos hábitos para dejarlos de hacer pasado mañana, ¿vale? Lo que queremos es que poco a poco, como hicimos con el de manual de higiene, que si os recordáis, hablábamos de pequeños gestos, grandes efectos. Pues aquí lo mismo, ¿no? Queremos que se implanten las cosas, ¿vale? Poco a poco, cambios en vuestra alimentación y en vuestro estilo de vida, pero que perduren en el tiempo, ¿vale? Hoy, con esta presentación del manual, queremos que queden claras y bien justificadas las recomendaciones que hacemos en el manual, ¿vale? Para llevar a cabo una dieta saludable en fibrosis quística. Sí, podéis pasar a la siguiente, por favor. ¿Vale? Por suerte, por suerte, ¿vale? Con el paso de los años, los criterios de alimentación en las personas con fibrosis quística han ido evolucionando. ¿Vale? En un principio se regían por la... Pues bueno, en principio, dado que las grasas sentaban mal, pues en un principio se decidió que como sentaban mal y daban muchos dolores abdominales, pues suprimimos todas las grasas y ya está. Pero que rápidamente, pues se dieron cuenta, ¿vale? Que prescindir de las grasas en la alimentación era un error que conducía a la desnutrición. Y esto, pues llevó a un cambio de tendencia, ¿no? El cambio de tendencia era, pues así, fue decir sí a cualquier grasa, ¿vale? Las grasas se volvieron imprescindibles en la dieta, pero claro, cualquier grasa era posible, ¿vale? Las grasas que tenían que ver, pues todo tipo de bollería, los fritos, los rebozados, comida rápida, pizzas, hamburguesas, ¿vale? Lo que conocimos como comida basura, pues era bienvenido. De hecho, pues a nosotros nos educaron creciendo, a mí que tengo un chaval de 18 años, ¿no? Nos educaron un poco con el dicho de, sí, sí, esto es raro, pero esta es la única población que tiene puerta abierta a todas las pizzas, todas las hamburguesas que quieran y todos estos alimentos son bienvenidos, ¿no? Estamos en un momento que hoy en día, pues eso, la enfermedad ha dejado de ser una enfermedad infantil, tenemos ya, ha pasado a ser una enfermedad de adultos, ¿vale? Y han aparecido las primeras afectaciones cardiovasculares, fruto probablemente, por un lado, de la dieta abundante con sal, eso ya lo justificaremos, es necesario mantenerla, y luego fruto de todo ese tipo de alimentos malsanos, ¿vale? Entonces, hoy en día, vamos a decir que sí a las grasas, ¿vale? Vamos a dar en este manual, y ya se viene instaurando, no somos nosotros los únicos que lo decimos, pero se viene pensando eso, que es mucho mejor decir sí a las grasas, pero solo de alimentos saludables, no a cualquier tipo de grasa, ¿vale? Y en cuanto a calorías, pues es cierto, como vamos a explicar hoy, hay unos requerimientos mayores de calorías o energéticos en la fibrosis quística, pero vamos a tachar, a tratar de zanjar esas calorías vacías, las calorías que no aportan, ¿vale? Bueno, podemos pasar a la siguiente. Vale, en este apartado, después de echar la introducción en este apartado, lo que queremos dejar claro es, pues eso, que las personas con fibrosis quística son eso, son personas. Por lo que es importante que su alimentación sea igualmente saludable como para las personas, al resto de personas que no tienen fibrosis quística. Por eso, antes de entrar en particularidades de la alimentación en fibrosis quística, en este apartado, pues queremos sentar un poco bases para una alimentación saludable en general, ¿vale? Para cualquier persona. Somos conscientes también de que todo el mundo lleva un nutricionista adentro y opina sobre este ya que el alimento, y ha leído, y sabe, y quiere. Bueno, nosotros aquí lo que pretendemos es no sentar cátedra sobre nada, pero sí arrojar algo de luz al respecto de qué información es veraz y qué información no es veraz, ¿vale? Y asentar así unas bases de alimentación saludable, tengamos o no tengamos fibrosis quística, al menos en este capítulo. Después ya centraremos más adelante, ¿vale? Peculiaridades en la fibrosis quística y las bases de una alimentación saludable en fibrosis quística, que es el objetivo de este taller y del manual. Bueno, con ello doy paso a mis compañeros, Jesús y Lucía, coautores de la publicación y que, como Carlos ha dicho, pues han sido una ayuda, bueno, una ayuda inestimable, vamos, tremenda en este, en darle todos los toques y cuadrar todo este manual. Así que les doy paso. Gracias. Vale, ahora sí, ¿se nos escucha bien? Vale, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, deciros que estamos encantados de estar aquí con todos vosotros. Creo, perdón Jesús, que se te oye un poco bajito. Sí, espera. ¿Ahora mejor? Mejor. Sí, mejor, mejor. Vale, a ver si logramos, que tenemos al Nano por ahí dando vueltas y si no os lo vais a escuchar a él más que a nosotros. Bueno, lo que decía que, en primer lugar, dar las gracias a todos por vuestra asistencia, muy especialmente a Paz, a Mónica, a Carlos, por la confianza que demostraron desde el primer momento en que pudiésemos ayudaros con este manual. Nuestra intención siempre ha sido un poco la de aportar, la de estar, lo que Lucía y yo podíamos estar sumando, lo que nosotros entendíamos, que era asentar unas bases que, pues, como ha comentado Paz, durante décadas han estado manteniendo unas indicaciones que, bueno, las cosas cambian, vamos evolucionando, vamos sabiendo más cosas y actualmente, pues, somos muchos los profesionales que discrepamos quizás de unas recomendaciones oficiales que en muchas ocasiones todavía se siguen manteniendo y que a partir de ahí realizamos unas adaptaciones para los requerimientos específicos que pueden haber durante la fibrosis quística, ¿no? Y que, bueno, nosotros entendíamos que había ese fallo de que desde la base se estaba haciendo una mala adaptación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro deseo sería el poder ayudar y el que terminemos hoy toda la conversación que vamos a tener teniendo especialmente esas bases claras que a partir de ahí una persona con fibrosis quística también haga su alimentación a partir de esos alimentos saludables para evitar, ¿no? Como decía Paz, también otras patologías que se van luego produciendo por no partir de unos alimentos de la máxima calidad posible. Vale, en esta línea que estábamos comentando, bueno, sobre todo la base sería el conocer aquello que no es saludable, ¿no? Muchas veces lo vemos como complejo el comer muy bien, ¿no? Pero, bueno, al menos no comamos mal, tengamos claro aquellos alimentos o aquellos productos que no serían saludables. Entonces, en esta línea con lo que estamos comentando, dejar claro aquellos alimentos que tradicionalmente, pues especialmente en fibrosis quística, como decía Paz, se han potenciado sobremanera porque podían tener muchas calorías o muchas grasas o mucho de un determinado nutriente, pero la invitación, ¿no? que hacemos nosotros, que hacemos con este material es a valorar el alimento en su conjunto, no a ver grasas, energía, kilocalorías de una forma aislada, ¿no? Sino que contemplemos todo ese alimento en su conjunto porque cuando hagamos esto es como haremos mejores elecciones y es como podremos cuidar mejor de nuestra salud desde un punto de vista más integrativo y no de una forma aislada. Vale, como comentábamos, asentando un poco estas bases de qué es comer de una forma saludable. conocéis, estudian los niños en los colegios, en los institutos, nosotros hemos estado estudiando en la universidad esa famosa pirámide alimentaria en la que en la base estaban los cereales, muy en la superficie estaban las grasas, digamos que durante años se ha promovido un tipo de alimentación que ahora sabemos que es diferente. Entonces, con esta evolución de la pirámide poco a poco llegamos a lo que se ve en la diapositiva que es el plato de comer saludable que promovió la Escuela de Salud Pública de Harvard en el cual se le da importancia al aporte de los cereales con el cual sobre todo aportamos hidratos de carbono nunca dejamos de lado las proteínas a través de alimentos saludables y cobra en especial relevancia lo que son los vegetales las hortalizas junto con las frutas por el aporte de vitaminas de minerales de fibras para beber en anteriores publicaciones se le da más importancia a los lácteos y la Escuela de Salud Pública de Harvard hizo una crítica a tanta recomendación de lácteos y ella dijo que había que limitar a una o dos raciones de lácteos al día y que en las comidas había que beber agua y después le daba importancia a no huir de las grasas pero cuando se aporten grasas pues que fuesen unas grasas saludables como podría ser a través de los aceites saludables en España pues tendríamos el aceite de oliva como la máxima expresión de esa grasa saludable ¿vale? Entonces bueno partiendo de esta representación de este plato saludable es como vamos a ir diseñando esa alimentación saludable y cuando hayan mayores requerimientos no pasará nada por aportar mayor cantidad de alimentos ¿vale? Pero siempre desde esa base de estar aportando alimentos de calidad otro punto que es interesante tener claro son alimentos que son especialmente interesantes no nos gusta tanto hablar de superalimentos como si de alimentos pues que por como decimos por ese conjunto del alimento por todos esos macro micronutrientes esos fitonutrientes que nos están aportando nos beneficia de una forma global de una forma integrativa a todo nuestro organismo por ello especialmente interesantes son las hortalizas de hoja verde los frutos secos y las semillas como decía Pat sí a las grasas pero a través de alimentos saludables como los frutos secos las semillas oleaginosas como las semillas de calabaza las semillas de girasol las frutas muy interesantes los pescados especialmente pescados azules lo iremos viendo los huevos súper importantes y súper interesantes es otro de los mitos que sean mitos errores que hemos cometido durante años que era limitar la ingesta de huevos cuando en realidad son un alimento excelente que no acaba estando relacionado con por ejemplo enfermedades cardiovasculares las legumbres una fuente de hidrato de carbono muy interesante porque además tiene proteínas tiene fibras las algas marinas son interesantes porque esto nos permitirá estar apostando por una sal de mejor calidad una sal virgen no refinadas y el yodo necesario pues podremos junto con otros minerales podremos aportarlo a través de las algas marinas y como decíamos pues como una fuente muy interesante de grasas el aceite de oliva virgen de buena calidad y con todo esto siempre la recomendación para evitar bueno poder comprar alimentos o productos que al final no son saludables pues es hacer nuestra lista de la compra tenemos claro adaptamos el número de comidas que tenemos que hacer los alimentos saludables que vamos a introducir en cada una de esas ingestas y finalmente elaboramos nuestra lista de la compra y será a partir de esa lista de la compra como pues bueno lo que hemos comentado vamos a incluir alimentos de la máxima calidad posible y esto nos ayudará pues en nuestro día a día ¿Pas? que estoy silenciada y no me he dado cuenta de quitarlo y ya estaba hablando sin perdonar asentadas unas bases ¿vale? de una alimentación saludable ¿vale? que como ya habéis visto ahora mismo han sido muy sencillas luego se redundará en ciertos aspectos de las mismas a lo largo de la charla de hoy y en el manual también se refleja pero vamos asentadas estas bases estamos entonces listos ya para desarrollar ahora mismo unos apartados ¿vale? que contemplen las peculiaridades que tiene la fibrosis quística y algunas recomendaciones cuando se presenten complicaciones no nos vamos a extender mucho en estos apartados porque no es realmente una competencia nuestra porque obviamente todo el seguimiento de la fibrosis quística se hace a través de especialistas ¿vale? y nosotros no lo somos no obstante vamos a hacer un paso ¿vale? por estos tipos de requerimientos y por una serie de recomendaciones cuando surgen complicaciones por si nos puede servir o comentarlas con los especialistas o por si nos pueden servir y entender mejor por ejemplo por qué tenemos que tomar el creón cómo tomarlo etcétera vamos a pasar a la siguiente diapositiva por favor ¿vale? todos tenemos claro y así nos lo han estado comentando y diciendo siempre ¿vale? que las personas con fibrosis quística tienen mayores requerimientos energéticos necesitan más energía ¿vale? que las personas sin fibrosis quística todos hemos oído alguna vez eso de mi hija o mi hijo tiene que comer como persona y media ¿vale? eso ¿esto a qué se debe? bueno pues se debe a que la fibrosis quística ¿vale? en sí ya la enfermera pues tiene unos requerimientos mayores ¿vale? de energía es decir hay un aumento por un lado hay un aumento del gasto energético simplemente por tener fibrosis quística ¿vale? hay un componente genético de la fibrosis quística que conlleva un mayor gasto de energía basal ¿vale? luego por otro lado como suele aparecer siempre una inflamación de base ¿vale? pues esto también supone que hay un mayor gasto luego ya ni que decir tiene que tiene mayor gasto cuando aparece una exacerbación o sea una infección ¿vale? incluso cuando se nos aportan ciertos medicamentos ¿vale? es decir que las personas con fibrosis quística tienen un mayor gasto de energía y por tanto van a requerir ¿vale? tener mayor ingesta o unos requerimientos energéticos más altos que las personas que no tienen fibrosis quística ¿vale? por otro lado hay un aumento de las pérdidas de energía se pierde energía porque incluso aunque tengamos muy bien ajustado el creón ¿vale? y aún así hay ciertas pérdidas de energía por los problemas de la mala absorción ¿vale? hay un transporte alterado de nutrientes hay un sobrecrecimiento bacteriano ¿vale? incluso hay problemas con el bicarbonato y todo esto conlleva pues que hay unas pérdidas hay mala absorción ¿vale? y eso va a suponer que como se mal absorben los alimentos va a haber una necesidad un requerimiento de aportar más ¿vale? y luego por otro lado normalmente muchas personas con fibrosis quística es muy difícil ¿vale? que consigan cumplir con todas las exigencias e ingestas dietéticas que se piden pues bien porque están pues curtidos de antibióticos y eso quita muchas veces el hambre o bien porque están en un periodo en el que tienen muchos vómitos entonces hay muchas pérdidas ¿vale? o bien tienen muchísimo esputo y claro el esputo al final lleva proteína y también se va perdiendo ¿vale? entonces bueno todo esto nos hace entender un poco eso de una persona con fibrosis quística tiene que comer como persona inmedia ¿vale? vamos ahora de todas formas lo que nos tiene que quedar clarísimo es que las personas con fibrosis quística son personas y van a tener que alimentarse de forma saludable y probablemente si nos empezamos a alimentar de forma más saludable no nos hará falta hablar tanto de calorías ni de tantas ingestas y las cosas seguro que nos van mejor ¿vale? bueno sí pásame a la siguiente sí el tratamiento nutricional adecuado ¿vale? en principio estaría basado eso es en incrementar un aporte de energía eso es en forma de grasas ¿vale? manteniendo un nivel adecuado de minerales y de vitaminas ¿vale? en cualquier caso si no fuese suficiente ya sabéis que los especialistas son los que están ahí para decidir cuándo hay que tomar ese batido ¿vale? cuándo hay que hacer igual poner una sonda y corregir problemas que haya de malnutrición ¿vale? siempre es y va a ser importante individualizar el tratamiento a cada caso ¿vale? teniendo en cuenta el grado de afectación que tenga cada persona pero en general teniendo en cuenta que los profesionales se van a tener van a tener que prestar atención a todas las etapas del crecimiento fundamentalmente las más importantes bueno ya lo habréis ido viendo en vuestras propias carnes son los primeros 12 meses tras el diagnóstico sobre todo cuando el diagnóstico ha sido de bebés ¿vale? luego el periodo peripuberal esa adolescencia ¿vale? porque se trata son unos momentos delicados en los que hay un periodo muy exigente física y emocionalmente ¿vale? y situaciones concretas de exacerbación o sea también se tienen que prestar especial atención en cualquier caso siempre es súper importante conseguir un estado nutricional y un crecimiento adecuados ¿vale? como decía de este seguimiento se tienen que encargar los especialistas pero creo que nosotros podemos ayudar nosotros las familias las personas con fibrosis quística podemos ayudar a hacer ese seguimiento mejor ¿cómo? por un lado ¿vale? estando atentos a los cambios que existan ¿vale? en el estado nutricional para poderlo comentar bien a los médicos y a los especialistas por otro lado asentando bases de una buena alimentación desde el inicio ¿vale? de manera que se generen también comportamientos positivos frente a la alimentación frente a las comidas comportamientos y buenos momentos en torno a la comida ¿vale? que no generemos mucho estrés y que aprendamos a complementar bien las comidas entonces de esa manera yo creo que las familias y es lo que el manual quiere hacer más incidencia en eso que en lo que el especialista va a tener que hacer seguimiento nosotros ¿de qué cosas podemos en qué aspectos podemos ayudar como familias y como personas con fibrosis quística? ¿no? bueno los bebés en el manual comentan más cosas comenta que sí que la leche materna obviamente sí es bienvenida es a poder ser necesaria siempre que se pueda se va a indicar que a partir de los seis meses como cualquier otro niño va a haber que ir incorporando otros alimentos ¿vale? como he dicho los adolescentes pues van a tener ahí un periodo muy exigente física emocionalmente y va a haber que hacer un apoyo mayor y luego por otro lado pues eso cuando nos alcanzan los mínimos necesarios pues debemos ponernos en manos profesionales aunque nosotros hayamos intentado ayudar si no llegamos pues obviamente habrá que dejar que los profesionales nos echen una mano y decidan o bien la inclusión de batidos el uso de sondas la nutrición parenteral o bien si hay que poner algún estimulador de apetito etcétera ¿vale? vamos a pasar a la siguiente vale aproximadamente como un 85 o 90% más un 90 que un 85 de las personas con fibrosis quística son o a lo largo de la evolución de la fibrosis quística se van a convertir en insuficientes pancreáticos ¿vale? por obstrucción por tapones de moco de lo que son los conductos yacinos pancreáticos ¿vale? ¿eso qué quiere decir? que las los enzimas que normalmente se liberan al torrente digestivo al intestino después de comer no lo van a poder hacer entonces no se van a romper las moléculas no se van a perdón los alimentos no se van a romper en trocitos pequeñitos no puedan poder ser absorbidos y aprovechados en el intestino y por eso van a salir a través de las heces bueno parte de las grasas sin digerir ¿vale? parte de las proteínas sin digerir bueno este es el fundamento ¿vale? el tratamiento de esta insuficiencia pancreática todos la conocemos la mayoría vamos de los que estaremos aquí yo me supongo que os pido levantar la mano vamos ya te lo digo un 85% estaremos con los chavales tomando o nosotros mismos en el caso de que estéis personas con fibrosis quística tomando creón o pancreasa ¿vale? que es esta terapia de reemplazo de enzimas pancreáticos no voy a entrar en muchas cosas pero bueno ya veis hay que tener consideraciones a la hora de tomar los enzimas por supuesto hay que seguir las indicaciones de los médicos ¿cuántas tomo? sobre todo hay que seguir las indicaciones pero a veces también las familias ya nos vamos haciendo un poco listos mirando las heces pues vemos si son más grasientas menos grasientas son muy grasientas pues igual hay que ajustar lo hablo con el médico miro a ver si las podemos cuadrar un poco mejor ¿vale? hay que siempre estar observando para ayudar a los especialistas a poder dirigirnos y ayudarnos mejor ¿vale? obviamente yo creo que ahora mismo no hace falta deciros que los enzimas hay que tomarlos antes de ingerir los alimentos al inicio de la comida ¿vale? en caso de que se prolongara mucho en el tiempo pues es bueno separarlos si podemos separarlos separarlos en dos es bueno tomarlas enteras y con abundante agua ¿por qué digo con abundante agua? porque a ver si puntualmente uno consigue tomarlo yo me acuerdo mi hijo que se las tomó muy bien y la típica pastilla que se la toma y dice mami me la he tomado sin agua y bueno pues muy bien en un momento dado que te pilla por ahí fuera no tienes agua estás apurado y dices uy que bien lo ha hecho bien pero lo ideal es que se tomen con agua porque si no corremos el peligro de que la cápsula se quede pegada en los tubos ¿vale? en los tubos digestivos en alguna zona y produzca úlceras pequeñas úlceras entonces con abundante agua hay que tomarlas ¿vale? por supuesto no masticarlas ni machacarlas en el caso de los pequeñitos cuando decimos enteras ¿qué hacemos? pues enteras no se puede pero bueno todos las hemos abierto lo que es importante es que nos aseguremos de que las ponemos en una cucharita por ejemplo si está tomando un puré pues primero que la cucharita de puré no esté muy caliente para que no pierda la eficacia y luego en una cucharita no en todo el puré porque si luego no se acaba el puré no ha y luego además a medida que lo vamos comiendo igual pierden eficacia esos granulitos entonces es importante eso es tomarlas esos al principio si no podemos asegurar que lo va a tomar todo pues tomemos unos pocos granulitos al principio en una cucharita y luego después unos pocos más bueno cualquier caso no generar estrés a la hora de la comida de nuevo ¿vale? tratar de llevar un pastillero y bueno yo creo que de esto es muy importante procurar una buena higiene bucal sobre todo cuando se toman las pastillas sueltas ¿vale? cuando se hay que abrir cuando la pastilla el comprimido es necesario abrir y sacar las bolitas ¿vale? hay que hacer una buena higiene bucal de los bebés ¿vale? por dos motivos por un lado por beneficio del niño para que no se le generen llagas y por otro lado para no generar llagas en el pezón de la madre ¿vale? y hacer daño ahí bueno no sé yo creo que podemos pasar porque la mayoría ya sabemos y si alguien tiene una pregunta específica sobre esto la hablaremos más adelante como parte de las cosas a tener en cuenta en la fibrosis quística pues en la suplementación como sabéis de vitaminas de ácidos grasos esenciales son importantes ¿vale? sobre todo la de vitaminas ¿vale? la mayoría de vosotros si tenéis insuficiencia pancreática y tomáis el creón también nos estarán dando algún tipo de suplemento vitamínico casi casi seguro diría yo bueno eso es porque las vitaminas hay una serie de vitaminas que son liposolubles ¿vale? que se absorben mejor en presencia de grasa en los alimentos ¿vale? y son sustancias que aparte de ser imprescindibles para el funcionamiento correcto de nuestro organismo ¿vale? pues en el caso de la fibrosis quística se mal absorben más ¿vale? ¿para qué sirven las vitaminas liposolubles? bueno ahí podéis ir leyendo en qué alimentos encontrarlas y demás ¿vale? pero eso es en principio son sustancias eso es que van a servir para muchas funciones claves en la inmunidad para el correcto generación correcto funcionamiento de piel y tejidos para la visión salud ósea ¿vale? coagulación oxidación y luego por otro lado están eso es los ácidos grasos de los cuales hay algunos que son ácidos grasos esenciales eso que significa que nosotros no somos capaces de fabricarlos y que necesitamos e ingerirlos entre ellos está en este grupo el ácido inoleico un omega ¿vale? y tenemos el DHA que es de la serie de omega 3 perdón de la serie omega 3 sí omega 3 perdón ¿vale? entonces DHA sí que habréis oído suplementos no suplementos no somos partidarios de que en la medida de lo posible la alimentación cambia a ser más saludable y tratemos de no añadir pastillas extras ni cosas extras ¿vale? además no hay suficiente evidencia científica a favor ni en contra de suplementar de forma rutinaria con ácidos grasos a nivel alimentación pues eso como pone aquí en la diapositiva es interesante conocer que el pescado azul es decir sardinas caballa salmón anchoas ¿vale? truchas arenque ¿vale? tienen ¿vale? son fuentes buenas de DHA como el marisco incluso carne alimentada con pasto ¿vale? bueno vamos a seguir otra cosa si el siguiente de esto diapositiva sería eso la importancia de recuperar líquidos y sales ¿no? como sabéis en las personas con fibrosis quística debido a las pérdidas aumentadas que tenemos que tienen de cloro por el sudor es necesaria hacer una ingesta de sal compensadora ¿vale? y hidratarse bien porque además se pierde la sensación de sed ¿vale? la enfermedad hace que perdamos se pierda la sensación de sed ¿vale? esta ingesta compensadora de sal y de agua pues obviamente tiene que ser fundamentalmente en momentos concretos ¿vale? sobre todo en verano en climas que sean muy secos cuando se esté haciendo una lactancia al niño o niña con fibrosis quística exclusivamente con pecho ¿vale? o en situaciones de fiebre diarreas vómitos ¿vale? y bueno obviamente la bebida por la que hay que apostar 100% es el agua ¿vale? es la mejor opción para hidratarse y no debemos esperar a tener sed cuanto a las bebidas deportivas que a veces pues se dicen ah después del deporte un gato reido un power reido ya está con eso pues sí pero no ¿vale? en las es cierto que aportan ciertos electrolitos pero no es menos cierto que tienen muchísimo azúcar o muchos edulcorantes por lo tanto con esta visión que tenemos de hacer una alimentación saludable para la fibrosis quística hay que empezar a dar un paso más allá y está bien acordarse de que hay que suplementar de que hay que tener cuidado de hidratarse más pero hidratarse más adecuadamente nuestra propuesta es incluso prepararte un agua mineralizada propia que podría tener tres partes de agua mineral y una botella de agua mineral y una parte de agua embotellada de mar por ejemplo ¿vale? o tomar las ampollitas que a veces nos dan del 0,9% de salino ¿vale? que esas nos dan o bueno cápsulas de sal ¿vale? en distintos sitios se lleva de distinta manera pero bueno importante fijarse en esto y prestarle atención a la hidratación ¿eh? que vamos a ir viendo además que es muy importante también para facilitar movimientos intestinales y evitar obstrucciones intestinales y estreñimiento que son muy frecuentes y muy difíciles de solucionar si se pillan tarde ¿vale? en la fibrosisquística vamos a a pasar a la siguiente por favor bueno ahora aquí hay un apartado en el manual en el que no voy a entrar mucho ¿vale? porque ya serían casos como muy particulares y tampoco queremos que estos se nos alarguen definitivamente prefiero que Jesús y Lucía luego nos ilustren de cosas específicas sobre alimentación ¿vale? pero obviamente hay que bregar en muchas circunstancias que a la fibrosisquística se le superpone algunas complicaciones ¿vale? que hacen las cosas un poco más complicadas siempre que se presenten complicaciones en la fibrosisquística obviamente hay que seguir las recomendaciones de los especialistas ¿vale? eso sin dudarlo ¿vale? por ejemplo en el manual lo que hemos intentado es dar pinceladas ¿vale? ¿de qué alimentación sería la recomendable o la que vemos que se recomienda que los propios especialistas recomiendan cuando aparecen estas complicaciones pero en ningún caso quizás un poquito en diabetes hay algunas peculiaridades pero realmente no hay cosas específicas por tener fibrosisquística es decir una persona que es celíaca con fibrosisquística va a tener que mantener una dieta igual a la que tengan los celíacos no fibrosisquística por lo menos en lo que se refiere a la celiaquía ¿vale? y tendrán que evitar el gluten y vigilar la vitamina D otra cosa es que luego necesiten suplementar porque tienen más requerimientos energéticos por tener fibrosisquística ¿vale? pero por celíacos no y parecido ocurre pues con el resto de las complicaciones en diabetes pues una de las recomendaciones que damos pues evitar el consumo de azúcar y alimentos que contengan azúcares añadidos o harinas refinadas ¿por qué? porque incrementan mucho y muy rápido el nivel de glucosa en sangre ¿vale? luego nos explicarán Lucía y Jesús porque esto es súper importante en osteoporosis pues obviamente vamos a recomendar por supuesto ejercicio físico exposición al sol para la síntesis de la vitamina D y además procurar una dieta que aporte vitamina D y K que aporte calcio y otras minerales que son necesarios para el fortalecimiento de los huesos y así pues veréis ciertas recomendaciones en esta línea pero no voy a entrar en más detalles ahora porque no queremos hacer esto eterno pasará a la siguiente por favor bueno cuando hablamos entonces de seguir una alimentación saludable en fibrosis quística hay una serie de alimentos que merecen especial mención ya sea porque son alimentos que han generado controversia o porque tienen una especial relevancia en la fibrosis quística y entonces pues a este respecto pues vamos a hablar de un montón de ellos como veis en esta diapositiva pero voy a dar paso a Lucía y a Jesús para que ellos sean los que nos expliquen mejor todos los detalles y nos los pongan en contexto Muy bien bueno encantada y un saludo a todos encantada de estar aquí también acompañada con todos vosotros bueno vamos a intentar ahora abordar aquellos temas que son un poquito más controvertidos y que por ello requieren un poco más de atención vale ya se han comentado todas esas esas bases de alimentación general y ahora lo que tenemos que tener en cuenta en una persona con fibrosis quística para ello vamos a empezar con uno de los nutrientes o alimentos que puede generar conflicto por el simple hecho de que es fácil aumentar la ingesta de azúcar de azúcares con tal de aumentar el aporte calórico ¿no? como bien decía Paz pues es importante el aporte calórico porque tenemos más gasto porque es fundamental pero es adecuado hacerlo a base de azúcar claro nos aporta calorías y sobre todo porque se toma fácil y está rico ¿no? ¿qué pasa? que todo lo que tiene cara tiene cruz y en este caso es bastante habitual caer ya no solo una persona con fibrosis quística sino el resto de personas pues es muy habitual estar todo el día consumiendo alimentos ricos en azúcar o en azúcares por ejemplo desayunamos un bol de cereales de cereales azucarados luego a media mañana unas galletitas o un trozo o un bocadillo luego a la comida pues un plato de pasta luego a la cena pues más pan y más más salsas más alimentos que puedan tener azúcar estamos todo el día en una completa montaña rusa con los niveles de glucosa es decir que estamos comiendo alimentos que nos elevan los niveles de glucosa y nos estresan al páncreas esto a la larga puede tener consecuencias en la salud tenemos que tener en cuenta la salud más allá del aporte calórico tenemos que cuidar nuestro páncreas para evitar pues una diabetes tenemos que cuidar nuestras arterias para evitar enfermedades cardiovasculares y para ello es muy importante reducir el consumo de azúcar por ejemplo el consumo de azúcar también se ha visto que se asocia a osteoporosis o a problema de fragilidad ósea y ahí por supuesto si estamos hablando de niños en crecimiento pues más aún para para que crezcan con unos huesos lo más fuerte lo más sano posible cuando hablamos de azúcar también tener en cuenta que no hablamos sólo de del azúcar de mesa o lo que también se conoce con el nombre de sacarosa que lo podéis encontrar en la etiqueta de muchos ingredientes estamos hablando también de fructosa a veces aparecen con otros nombres como dextrosa lebulosa maltodextrinas todo eso al final se comporta igual en nuestro cuerpo por lo tanto cuidado con los azúcares reduzcamos el azúcar con el objetivo de cuidar nuestra salud y también algo importante a mencionar sobre este tema es el efecto que tiene a nivel del sistema nervioso nos genera un estado de excitación en el momento y posteriormente nos genera un estado de hipoglucemia de caimiento de bajón y al final estamos todo el día en esa montaña rusa en esa adicción que nos genera el azúcar por eso bueno es importante reducir y controlar cuidado también con los edulcorantes acalóricos como la sacarina espartamo sucralosa que puede tener efectos negativos en nuestra microbiota intestinal en nuestros microbios que están en nuestros intestinos que luego hablamos en detalle de esto tenemos que mejorar o estimular el sabor natural de los alimentos el paladar se acostumbra a ello poco a poco esto es un proceso que podéis hacerlo poco a poco y se verán y se verán muchas veréis muchas mejorías vale el segundo punto no tan controvertido por supuesto es el consumo de alcohol tabaco drogas que por supuesto tiene efectos muy negativos destacando el alcohol que produce un daño importante a nivel de bueno en todo el organismo pero en especial del hígado y del sistema nervioso afecta directamente también al sistema respiratorio por lo tanto en niños no pero ya cuando llega la adolescencia y de adulta en la edad adulta pues tener mucho cuidado con esto por no mencionar las interacciones que hay con los fármacos que suelen utilizarse en fibrosis quística y vamos a un punto que sí que tiene mucha controversia quizás el que más controversia tiene de todos que es el consumo de lácteos por varios motivos uno de ellos porque claro cuando buscamos aumentar la ingesta calórica pues es muy fácil caer en enriquecerlo todo con con nata con mantequilla con queso con muchos diferentes tipos de queso con yogures claro de nuevo todo lo que tiene cara tiene cruz y los lácteos aunque durante tantos años y por a través de diferentes recomendaciones dietéticas nos han explicado que incluso son necesarios realmente esto no es así no es un alimento imprescindible no es un alimento necesario lo que sí que es necesario imprescindible es el calcio lo que pasa es que el calcio se puede obtener de otros alimentos qué pasa con con la leche y con los lácteos pues que sobre todo esa parte proteica las proteínas lácteas y especialmente las de la vaca pueden generar cierta inflamación especialmente a nivel intestinal y también dentro del organismo eso hace que pueda no ser el alimento ideal para enriquecer todos nuestros platos también hay algunos estudios que sugieren que esa proteína láctea pueda aumentar la producción de mucosidades algo que por supuesto estaría totalmente contraindicado aquí pero hay que valorar siempre en cada persona el efecto que le producen los lácteos en cada persona y sobre todo destacar que el que se ha visto que puede ser más problemático son los lácteos de vaca son diferentes tienen diferente composición a nivel de proteína los lácteos de cabra o de oveja e incluso algunas razas de vacas de países asiáticos es decir que para mí el mensaje que creo que tenemos que tener o que al menos tener presente es que no abusemos de este tipo de alimentos aunque nos aporten calorías ¿vale? y que busquemos también fuentes de calcio en otros alimentos por ejemplo en este caso me parece especialmente interesante utilizar el taín que es una pasta de semillas de sésamo que además además de aportar una gran cantidad de calcio aportan grasa de muy buena calidad ¿vale? y nos aportan especialmente si compramos y si buscáis un taín de semillas de sésamo tostado la biodisponibilidad es decir la capacidad de absorber ese calcio es buena ¿vale? es bastante buena hay otros alimentos ricos en calcio como son las verduras las hojas verdes el brócoli las endivias también los alimentos enriquecidos alimentos saludables enriquecidos o por ejemplo las sardinillas o pescados pequeños si se comen con las espinas son una excelente fuente calcio ¿vale? calcio también muy absorbible y solo una última anotación sobre este tema es que si lo que buscamos es mejorar la salud de los huesos hay algo que es fundamental y que no dejemos nunca de lado que es la actividad física ¿vale? siempre en la medida que se pueda pero la actividad física y la exposición solar la vitamina B si se puede con la exposición solar sino con alimentos sino con suplementos pero que son dos puntos dos puntos básicos para fortalecer los huesos incluso algunos de ellos más importantes que el calcio aquí hay un punto que es interesante ¿vale? porque es un mito un error que se ha mantenido durante mucho tiempo y es que el calcio que se aporta decía Paz que uno de los errores que se ha cometido durante mucho tiempo es el de asegurar el de mantener el de creer que la biodisponibilidad del calcio que hay en la leche es el único que se absorbe o es el que mejor se absorbe esto es un error alimentos por ejemplo de origen vegetal como las crucíferas que estaba comentando Lucía tienen una el calcio se absorbe en una mayor proporción que el que nos aportan los lácteos y después también cuando consumimos bebidas vegetales que ahora ya las hay de muchísimos sabores ¿vale? de frutos secos con avellanas con almendras también las hay pues de cereales las hay de arroz de avellana perdón de arroz de avena lo que quiero decir es que cuando son enriquecidas en calcio ese calcio la cantidad que absorbemos es igual al de la leche ¿vale? entonces esto de tomar leche incluso cuando sienta mal incluso no gustando nada provocando vómitos pero seguir insistiendo porque es que si no no se aporta calcio es un error ¿vale? no es así y como decía Lucía tenemos otros alimentos que también son una buena fuente de calcio vale pues otro tema del que hablar por ejemplo cuando buscamos alimentos pues de especial interés ahora en una persona con fibrosis quística pues sí que encontramos algunos como el aguacate por el gran contenido de grasas saludables el aguacate destaca mucho por un tipo de grasa que es el ácido oleico es el mismo tipo de grasa que tiene el aceite de oliva por ejemplo ¿vale? y el aguacate tiene una buena cantidad tiene una aportada también vitaminas minerales es un excelente alimento a este yo también le añadiría por ejemplo las las aceitunas las aceitunas de mesa porque de nuevo tienen este ácido oleico en un contenido en un un porcentaje muy alto y además bueno pues aportan esa sal ese cloruro sótico que también en este caso nos interesa ¿vale? o sea que estos alimentos pues sería muy adecuado incorporarlos en el hábito ¿no? en nuestro patrón de alimentación después hay un tema que merece la pena comentar y tener en cuenta a la hora de escoger los alimentos no solo o sea como decías Jesús al principio nosotros siempre destacamos o valoramos la importancia que tiene el alimento en su conjunto ¿no? un alimento no es saludable porque tenga ácido oleico y ya está como decía con el aguacate el aguacate es saludable porque su conjunto lo hace que sea un alimento muy saludable en ese sentido pues existen una serie de alimentos que en su conjunto tienen un efecto antiinflamatorio ¿vale? un efecto saludable en relación al sistema inmune innato que es ese efecto antiinflamatorio estamos hablando por ejemplo del pescado azul pescado azul de pequeño tamaño como las sardinas caballa boquerones todos estos son muy interesantes luego el aceite de oliva virgen el aguacate en general frutas y hortalizas y destacar las especias como la cúrcuma el jengibre pimienta negra la albahaca el perjil las especies tienen un papel fundamental como agentes antiinflamatorios por eso animo a todo el mundo a incorporar las especies a vuestros platos y por contra hay una serie de alimentos que generan inflamación como son pues los azúcares los alimentos de alta carga glucémica las grasas trans que están en productos procesados como las galletas margarinas y demás y en general los aceites refinados y oxidados vale y un otro punto que también es muy importante tener en cuenta cuando cuando hablamos de esa salud integrativa que estaba bueno de esta visión integrativa que os animamos a tener a la hora de escoger o no escoger alimentos es el de cuidar aquellos microbios que tenemos en nuestros intestinos sabemos que el 80% de las defensas de nuestro organismo las tenemos en nuestro aparato digestivo y ahí justamente pues tenemos esa enorme cantidad de microorganismos que bueno por las circunstancias que tiene la enfermedad la fibrosis quística pues hay una toma de fármacos bastante abundante y muchas veces con antibióticos además de forma sostenida en el tiempo todo esto acaba impactando sobre esta microbiota intestinal entonces todavía cobra más sentido el asegurar una alimentación de la máxima calidad posible porque así estamos evitando todos esos productos ultraprocesados que decía Lucía que sabemos que la alteran no nos ayudan nada y además cuando ya la hacemos correctamente esta alimentación pues estaremos asegurando pues el cuidar estos microorganismos conocéis los probióticos y seguro que tomáis o vuestros hijos toman también están los prebióticos los probióticos al final serían estos microorganismos vivos que lo que intentan es pues esta alteración que se está produciendo de nuestros microbios pues un poco repoblar este daño que estamos haciendo y cuando hablamos de prebióticos hablamos de la alimentación que nosotros le damos a estos seres vivos a estos microorganismos vivos ¿vale? entonces como bueno decía Carlos en su presentación nosotros hicimos un libro que era alimentación prebiótica y lo que hacíamos ahí era explicar de qué forma nosotros a través de la alimentación pues podemos enriquecer podemos ayudar a diversificar porque es una palabra clave aquí es diversificar esta microbiota intestinal ¿vale? que haya cuanta más variedad de microbios mejor entonces cosas que tenemos que hacer que tenemos a nuestro alcance y que nos van a ayudar consumir muchas hortalizas y frutas y además de una forma diversa ¿vale? no siempre optar por dos tipos de hortalizas y dos tipos de frutas sino que cuanto más diversas cuanto más colores aportemos a través de estos alimentos estaremos variando el tipo de fibras el tipo de polifenoles y fitonutrientes compuestos que sabemos que son muy importantes para nuestra microbiota intestinal después volviendo a valorar el conjunto del alimento sabemos que muchas veces pues se toman grandes cantidades de pasta de espaguetis de canelones de lasañas en lugar de apostar por por harinas por cereales muchas veces pues refinados además es mejor en este apartado los tubérculos los tubérculos que además los tubérculos pues la patata el boniato la yuca si además estos alimentos cuando los cocinais los cocinais enteros con su piel lo asáis en el horno cuando ya estén asados seguimos reitero que estén enteros los dejamos a temperar y luego los ponemos en el frigorífico y ya cuando los vayamos a consumir los sacamos quitamos la piel y entonces los consumimos los podemos calentar un poco y los consumimos con esta estrategia lo que hacemos es que una parte de esos hidratos de carbono no los vamos a digerir no los vamos a absorber y van a quedar para nuestra microbiota intestinal y con eso estamos potenciando también el que haya una mayor diversidad sobre los lácteos que estábamos comentando pues aquí cobran más relevancia los lácteos fermentados el yogur y cada vez se conoce más el kéfir son leches fermentadas que especialmente en el caso del kéfir tienen una gran diversidad de microbios y como os he dicho esta palabra la diversidad es clave ¿vale? sabemos que cuanta más diversidad logremos tener en nuestros intestinos más salud tendremos y mejor podremos afrontar problemas digestivos y de otro tipo incluir encurtidos como decía Lucía tenemos no solo las aceitunas sino que estos botecitos que hay pues de pepinillos de cebolletas de zanahorias sí que sería interesante que nos fijemos en que sean fermentados porque de esa forma también nos ayuda a mejorar esta microbiota intestinal también como ella decía las especies esos colores vivos que tienen las especies también nos están informando de que estamos aportando esos compuestos esos fitonutrientes que nos ayudan y también los frutos rojos lo que son las vallas las moras los arándanos las fresas este color tan vivo que tienen también es un indicativo de que está aportando esos polifenoles estos compuestos que nos ayudarán a tener una mayor salud intestinal y después sobre el cacao sobre el chocolate pues que a muchos nos gustan y que especialmente pues a los niños es muy utilizado es un error consumir pues bueno al menos aquí en España hay dos marcas que son muy conocidas y estos cacaos azucarados realmente la inmensa cantidad de lo que llevan son azúcar es puro azúcar entonces mejor si apostamos por este cacao puro que ahora cada vez hay más del 100% puro o al menos que sea del 70% igual en la tableta una tableta de chocolate pues mínima pureza un 70% pero cuanto más cerca del 100% sería mejor porque el cacao es un buen alimento y nos va bien para la microbiota intestinal y está bien para enriquecer vuestra alimentación pero no confundamos cacaos de calidad con chocolates con leches y muy azucarados Vale pues otro de los temas importantes a tener en cuenta como dijo Paz previamente es el aporte de sal de cloruro sódico que en este caso pues sí que está justificado utilizar sal incluso a veces como decía Paz hay que suplementarla o hay que aumentar su ingesta claro desde un punto de vista más lógico y para mí de sentido común es que la sal debería de ser sal virgen sin refinar la sal la sal virgen es la sal que no se ha sometido a un proceso de refinado esa sal virgen pues aún mantiene restos de minerales más allá del cloruro sódico porque en realidad ese acompañamiento de esos minerales que tiene el cloruro sódico nos ayudan a que tenga un impacto más más equilibrado y que sea más saludable para el organismo por lo tanto si tenemos opción de comprar una sal virgen o que se indica en la etiqueta no refinada pues ideal ahora bien también tenemos que tener en cuenta el aporte de yodo también existe la sal yodada que seguro que todos conocéis la sal yodada es una sal refinada a la que se le añade yodo en este caso hay que tener en cuenta si en nuestra alimentación estamos ingiriendo yodo con otros alimentos o no el yodo se encuentra en los alimentos del mar está en los pescados en los mariscos en las algas marinas si es que se consumen con esos alimentos ya estaríamos aportando yodo si en el caso de que no se consuman pues bueno puede ser una opción esa sal yodada ¿vale? incluso antes Paz comentó habló del agua de mar ¿no? que de hecho para mí es una forma ideal de aportar o de suplementar sal en el caso de que se necesite combinándola con agua o sea nunca bebiéndola directamente sino combinándola con agua mineral ¿vale? vale y en otro punto del que tratar es bueno en general los minerales aportados por la alimentación que siguen siendo fundamentales tener en cuenta que bueno consumiendo una variedad de alimentos de los que estamos comentando aquí durante toda esta exposición pues ya nos va a aportar esos minerales especialmente evitando el azúcar el azúcar refinado estamos haciendo que tengamos un mayor equilibrio en los minerales especialmente en el magnesio y en otros que son fundamentales ¿no? tener en cuenta que por ejemplo en las técnicas de cocción también son importantes si hacemos unas verduras y las hacemos en agua y luego tiramos ese agua de cocción pues ahí parte de minerales puede que que se vayan ¿vale? entonces bueno intentar variar de alimentos y también utilizar técnicas de cocción que sean que sean adecuadas o sean óptimas ¿vale? y por último las especies que lo hemos comentado tanto Jesús como yo tanto para mejorar nuestra microbiota intestinal como para mejorar el estado de antiinflamación o sea un control de la inflamación añadir incluir aquellas que más os gusten o que más les gusten a la persona pues hay infinidad de opciones también dependiendo del lugar donde viváis vale y con todo esto que hemos hablado que hemos tocado muchos temas todavía queremos ir un poquito más allá y en el manual elaboramos después de de mucho mucho discutir y mucho hablar entre nosotros para llegar a un consenso fue un bueno hay un cuadro que os animo a que leáis con detalle porque hay mucha información muchos detalles en el que intentamos mostrar pues de cada grupo de alimentos cuáles eran aquellos más aconsejables aquellos a tomar con moderación y aquellos que deberíamos de dejar de lado como esto con esto podríamos estar hasta mañana comentándolo en detalle me gustaría centrarme especialmente en uno de momento que es el que creo que puede generar más controversia veis que aquí tenéis las frutas las hortalizas los tubérculos los huevos las carnes embutidos o fiambres los pescados vale en estos temas no hay tanta controversia pero me gustaría bueno de aquí destacar simplemente cuando hablamos de carnes procesadas de embutidos y fiambres es verdad que los los fiambres embutidos deberían de reducirse o dejarse más de lado aunque es verdad que no se deben meter todos en un mismo saco vale hay algunos por ejemplo como un jamón serrano de calidad o un domo embuchado o la concesina pues no es lo mismo que unas salchichas de estas preparadas o jamón york o jamón jamones que hay porcentajes de grasa o sea porcentajes de carne realmente muy bajos por lo tanto ahí también intentamos seleccionar o escoger aquellos más saludables ¿no? o menos insanos luego tendríamos el grupo de frutos secos y semillas aquí simplemente pues priorizar aquellos que que no tengan añadidos azúcar o que estén fritos ¿vale? que nos van a aportar ingredientes más inflamatorios o menos sanos luego tenemos el grupo de las legumbres que lo ideal es escoger legumbres por los legumbres de cada uno de la zona donde viva y lo ideal es comprarlos enteros secos hidratarlos o sea dejarlos en remojo en casa y después cocinarlos hablemos de los cereales que quizás es el grupo que más controversia pueda generar dentro de los cereales quizás cuando se intenta enriquecer los alimentos o las comidas como es en el caso de la fibrosisquística ¿no? que necesitamos enriquecer es fácil caer en enriquecer todo con harina de trigo ¿vale? porque hay muchas platos muchas preparaciones en las que incorporarlos ¿qué le pasa al trigo que tiene el trigo que no tiene otros cereales o que le pasa mejor dicho al trigo cebada y centeno que son tres cereales que son muy parecidos y es que aparte de tener gluten tienen otros componentes como son las lectinas o son los inhibidores enzimáticos que se ha visto que pueden generar un efecto de nuevo de inflamación en el intestino pero cuidado especialmente en aquellas personas que ya tienen el intestino un poquito delicado y por ejemplo como es este caso tenemos que tomar antibióticos u otro tipo de fármacos de forma habitual es fácil que tengamos ese intestino más delicado en estos casos es cuando el trigo cebada y centeno puede ser algo peor ¿vale? con esto os animo a que os animo simplemente a reducir el consumo de trigo no digo eliminar porque no es una celiaquía no se trata de eso pero bueno priorizar otro tipo de cereales otro tipo de harinas más allá de estos cereales pues tenemos otros mucho más interesantes como es el arroz el trigo sarraceno que aunque se llame así no tiene nada que ver con el trigo la avena ¿vale? todos estos pues son opciones mucho más interesantes también dependiendo del lugar donde viváis pues la quinoa el mijo también son otras opciones ¿vale? y si hablamos de pan pues se puede utilizar panes elaborados con otro tipo de harinas un poquito más ancestrales al trigo como son así teníamos otro apartado de solo de pan panes elaborados con con espelta con camut con centeno incluso que el centeno es algo mejor que el trigo normal el trigo sarraceno y elaborados especialmente con masa madre y de larga fermentación ¿vale? y después si tenemos que utilizar harinas es mejor priorizar otros tipos de harina por ejemplo se pueden utilizar harina de almendra harina de trigo sarraceno harina de coco de frutos secos serían mejores opciones se pueden utilizar también este tipo de alimentos de ingredientes que estoy comentando para hacer algunas preparaciones en casa podemos hacer algunos bizcochos o pasteles o cositas elaboradas en casa pero modificando los ingredientes simplemente haciéndolo en opciones en versiones más saludables con este tipo de harina si para endulzar pues se puede utilizar o pequeñas cantidades de fruta seca como los dátiles orejones uvas pasas o el que quiera un poquito de miel cruda de muy buena calidad vale con el tema de los lácteos destacar eso lo que hemos comentado antes de limitar un poco esa ingesta de lácteos y lo que sí que no tarda no tener problema es la grasa láctea vale así como os decía que la proteína de los lácteos sí que puede tener algún problema en algunas personas la grasa no los tiene por eso sí que para enriquecer platos podemos utilizar mantequilla o el el gui el gui es una mantequilla clarificada es simplemente la mantequilla que se le ha eliminado todos los restos de proteína de lactosa de todo lo que no sea grasa o sea es un concentrado de la grasa láctea vale o sea que también es otra opción más para enriquecer los platos bueno después aquí también tenéis sobre bebidas pues lo que hemos comentado de que sea agua nuestra bebida de elección siempre y luego pues hay infusiones hay bebidas vegetales vale y otras otras opciones saludables pero de entrada siempre es el agua la bebida número uno como aceites destacar que para cocinar tanto para cocinar como en crudo el que deberíamos de priorizar es el aceite de oliva virgen vale si queremos utilizar para otras índoles para hacer algún plato concreto algún otro aceite virgen siempre es importante que sea virgen de hecho yo con los aceites soy muy muy insistente vale de hecho mi tesis doctoral fue sobre los aceites el aceite de coco virgen por ejemplo puede ser una opción a utilizar para enriquecer platos también y otros tipos de aceites virgen por ejemplo de girasol de calabaza que existen en algunos en herbolarios sobre todo se encuentran vale bueno y después ya tenéis eso especias chocolate que ya ha comentado Jesús y las formas de cocción sé que es fácil tender a hacer fritos hacer unas frituras o preparaciones en las que se incorporen más grasa pero hay que saber que los aceites sometidos a altas temperaturas pueden ser problemáticos por eso lo ideal es menos aceite para cocinar que sea aceite de oliva virgen pero que luego enriquecerlo ya en crudo en una cantidad pues más alta vale y reservar esas frituras pues para hacerlas en menor cantidad vale pues todo esto que hemos hablado todos estos alimentos toda esta toda esta información también tenemos que cocinarla y organizarla y organizarla como cocinamos pues ya os he comentado que intentar utilizar esas preparaciones culinarias que respeten más al alimento y los aceites utilizados y luego también hay que organizarse mínimamente o sea no hace falta ser un obseso de la organización pero sí que tener un poquito de control de aquello que vamos a comer hacer una buena lista de la compra para no caer en la tentación de comer productos insanos y utilizar pues si se necesita alimentos congelados o cocinar más y congelar vale que no hay problema y en cómo enriquecer las comidas pues hemos dado ya la verdad que hemos ido diciendo diferentes opciones pero un poquito para tenerlo todo organizado y recabado el aceite de oliva virgen pues debería ser la primera opción es verdad que estamos hablando he visto antes que aquí hay personas de muchos puntos del mundo fuera de España entonces tened en cuenta que en cada país pues tenemos que utilizar el aceite o los alimentos que tengamos disponibles vale el aceite de oliva virgen pues será aquí en España y en los países que sea fácil el acceso vale pero en cada país el que tengamos es importante que sean aceites vírgenes vale que es cuando realmente se respeta el aceite y no se generan compuestos indeseables luego las aceitunas me parecen muy interesantes los aguacates los frutos secos y semillas tanto crudos como tostados los huevos no tengáis miedo al consumo de huevos que antiguamente sí que se limitaba por el tema del colesterol en la enfermedad cardiovascular hoy en día sabemos que eso no es así y que se pueden consumir huevos con libertad siempre que se sienten bien que se toleren bien y esto nos ayuda a enriquecer muchos alimentos vale se puede utilizar el huevo cocido troceado encima de purés de diferentes alimentos para enriquecer se pueden hacer mayonesas caseras con aceite de oliva virgen huevo vale que queda rica y da mucho sabor a los alimentos y luego los lácteos preferiblemente enteros o sea siempre enteros claro y oveja o cabra mejor que vaca y algo más a añadir aquí que me parece también muy interesante todo lo que son las pastas de frutos secos los purés o sea hay puré de almendras puré de avellanas el tahín que os decía antes que es un puré de semillas de sésamo pues son muy interesantes también para incorporar a nuestros platos y bueno pues rematar con esto dos puntualizaciones de lo que ha estado comentando Lucía que tampoco hemos enterado mucho en ello pero habéis visto mucho huevo y entonces mensaje de tranquilidad vale científicamente está probado que se pueden comer huevos a diario sin que esto repercuta negativamente en la salud después en cuanto a las bebidas hemos puesto veréis ahí que pone té y café pero solo para adultos y que cuando esto no genere problemas vale la teína la cafeína bueno produce una cierta irritación intestinal por eso muchas personas pues les va muy bien para ir al baño pero cuando nuestra mucosa digestiva lo que nos protege las paredes de los intestinos no está bien está alterada y cuando hay toma de fármacos pues esto es una cosa bastante habitual pues puede ser negativo puede irritarnos mucho las paredes intestinales entonces como sustitutos de estos pues tendríamos el cacao puro y también un alimento muy interesante es la chicoria se saca de la raíz de la chicoria y científicamente está visto que tiene propiedades beneficiosas para la microbiota intestinal y que lo podéis tomar tanto los adultos como también los niños entonces bueno es otro otro alimento que nos puede ayudar en nuestro día a día para esos vasos de bebida vegetal o de leche que podáis tomar y le damos paso a Paz ahora Sí hola buenas bueno como vamos un poco justos de tiempo que luego ya veremos si tenemos que como me está diciendo Carlos ahora igual tenemos que generar hacernos un descanso después de la presentación y generar incluso otro zoom pero no os preocupéis que vamos a intentar ¿vale? a medida de lo posible contestar todas las preguntas y todo pero por no alargarnos mucho con los ejemplos prácticos no queríamos venir a daros ningunos poner platos y platos por poner de posibilidades que tendríamos de alimentación saludable porque con las pinceladas que se están dando y con lo que viene en el manual creemos que cada uno va a ser capaz ¿vale? de decidir qué es lo que le apetece más comer o menos comer dentro de lo que estamos hablando de alimentación saludable aquí lo que queríamos dejar claro es de qué manera nosotros que estamos tan obsesionados con eso de enriquecer ¿vale? para que quedara muy visual aunque yo sé que a Jesús y a Lucía no les gusta mucho hablar de kilocalorías nos dejaron hacer esto para que las familias que estamos ya muy acostumbrados a mirar esto de las kilocalorías y demás viéramos visualmente como por ejemplo 10 aceitunas con una crema de calabaza añadimos 10 aceitunas negras y pum estamos añadiendo 100 kilocalorías y sobre todo importantísimo estamos añadiendo 12 gramos de grasa que como os ha dicho Lucía es súper saludable esta grasa entonces eso es lo que queremos aquí un poco indicar ¿no? si además añadimos ese huevo duro que acaba de decirnos Jesús que son muy buenos y que está demostrado científicamente ¿vale? que es bueno pues imaginaros nos ponemos de 128 kilocalorías de partida a 323 200 más ¿vale? y hemos encima añadido otros 5 gramos extras de grasa a lo que ya habíamos añadido con las aceitunas ¿vale? y entonces pues un poco esa es la idea ¿no? que obviamente las madres tenemos yo me vamos a las madres los que estén preparando la comida y luego vayan a comer que no tengan fibrosis quística si se quedan ahí en el alimento principal mejor porque si no vamos acumulando kilos a lo tonto como al final es para el chaval y tiene que engordar pues yo me lo como también ¿vale? yo esto me lo digo a mí misma pero para el que se sienta identificado con ello porque como nos han además educado en la a mí por lo menos en casa que éramos siete hermanos nos han educado en la cultura de que no sobre nada en el plato y de que no no sobre nada en el plato y que no quede nada entonces con ese no quede nada y no sobre nada cuidadito con estas cosas para los que no tenemos fibrosis quística pero tomar nota de qué formas tan fáciles podemos enriquecer platos ¿vale? para las personas con fibrosis quística ¿vale? 10 mililitros de aceite de oliva que va a ser nada un chorretón es un chorretín añade otras 100 kilocalorías ¿vale? y sobre todo esos 10 gramos de grasa súper saludable pues pasa a la siguiente porque no quiero entrar ya os digo en detalles sino simplemente que vean eso es de nuevo el aceite de oliva virgen el huevo duro incluso salsa de péstamo con nueces macadamia o por qué no también añadir la nata una nata sin azúcar también puede servir como un buen complemento si ya le añadimos encima este plato de calvacines rellenos de carne picada un poco de gramos espolvoreado para ponerlo al final en el horno retinarlo pues ya ni de cuento sale un plato excelente y súper exquisito con muchísimas calorías y hemos enriquecido y ahora yo no quería decir mucho más simplemente que os dierais cuenta de las opciones que estas opciones la mayoría ya las teníamos y lo estábamos haciendo y lo estábamos haciendo bien a través de los trucos que hemos dicho pero aquí visualmente y compartida todo si os fijáis de platos que parten de ingredientes muy saludables sí también a tener en cuenta pues efectivamente este es un pequeño capítulo que dentro del contexto este de la alimentación saludable hemos pensado pues obviamente que es importante tener en cuenta algunos aspectos sobre higiene y forma de afrontar las comidas así también como como al final el cuerpo humano es un global no vale solo con cuidar la alimentación lo que tenemos que hacer es generar buenos hábitos de vida en general no solo a nivel exclusivamente en la alimentación cuidar otros hábitos y entonces no me quiero entretener mucho porque no compete solo solo a la alimentación y vamos a ir rapidito por este apartado obviamente la seguridad alimentaria y otras medidas higiénicas son súper importantes en general pero para la fibrosis quística más ¿vale? sabéis que estamos obsesionados con los bichos ¿vale? que van y vienen por lo tanto a la hora de trabajar en casa con los alimentos hay que ser pues más cauteloso más cuidadoso ahí veis las normas básicas estas de limpiar los alimentos cuando llegan ¿vale? según protocolo incluso si hay que echar unas gotitas de energía para esa ensalada o limpiar bien las frutas o lo que sea separarlas no usar las mismas tablas ¿vale? para todo para cortar los alimentos sino la carne de los crudos y de los pescados y carnes por un lado las carnes de las verduras por otro para que no se mezclen sobre todo si luego vamos a comer alimentos en crudo ¿vale? y hacer un cocinado correcto y un enfriado que no se pierdan las cadenas del frío y luego pues cosas que ya vamos sabiendo como evitar los buffets que están poco controlados en los cuales todos meten ahí las cosas se tose igual a veces encima en esos hoteles súper de bueno puntualmente que lo queréis hacer pero que no sean rutinas que tengáis cuidado y que si vais a elegir un buffet que sea eso es un buffet de calidad que esté controlado la importancia de cuidar la salud dental y la salud de la boca con tantos antibióticos como tomamos ¿vale? el colectivo de fibrosis quística toma muchísimos antibióticos toma muchos antiinflamatorios toma muchos conficoides toma muchos broncodilatadores y todo esto ¿vale? si no conseguimos hacer una buena salud una buena higiene bucal nos va a provocar llagas nos va a provocar ¿vale? distintas heridas en la boca difíciles luego de controlar aparición de hongos aftas ¿vale? cuidado ¿vale? enjuagar bien la boca hacer unos buenos seguimientos y cuidado de la boca y bueno en cuanto a la seguridad alimentaria en el post-transplante bueno en general es importante y todavía se aclucia más en el caso del post-transplante vamos a sigue vamos a seguir por supuesto con las comidas dentro de la alimentación con la obsesión que tenemos las familias vamos yo con Dani este ha sido nuestro punto débil ¿no? o sea teníamos que ganar peso sí o sí era ibas al médico a la revisión y no ha cogido peso si no coge la próxima vez sonda si no coge la próxima vez sonda era eso ¿no? chan 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 entonces claro la tensión que se generaba en las comidas y que se generan las comidas tienes que comer tienes que comer tienes que comer pues pues es malísima es malísima porque al final ni tú le estás dando relajo a la situación ni el niño puede comer porque solo oye corre corre come y come y ando bien y venga no sé qué tienes que comer entonces se genera yo la verdad es que algunos que me habéis oído lo que cuento es que para mí vamos fue un descubrimiento contratar a una persona para que me ayudara con esto o sea se me acabaron las tonterías a mí yo me ponía nerviosa histérica porque estaba con aquello metido tiene que engordar tiene que engordar tiene que engordar tuve la suerte de poder contratar a una persona que tenía una calma chicha y le hablaba de otras cosas generaba un ambiente distendido y pim 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 no le importaba pasarse hora hora y media en la comida algunos dicen que es mejor que coman más rápido pero bueno no le importaba y yo no tenía tiempo porque luego tenía que correr a trabajar correr a hacer y no podía o sentía que no podía y pues en definitiva las comidas deben de ser un momento de reunión familiar y deben transmitir eso un buen ambiente que no todo sea come 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 sino que has hecho en el día y demás fomentar también la participación del menor en la en el bueno en la realización en la compra en la preparación de la presentación hace que luego se impliquen más coman más y estén más más implicados a la hora de afrontar las comidas del día a día en cuanto a esto voy a hacer yo una pincelada sí sigue sigue pasa la siguiente perdona voy a hacer una pincelada de ejercicio físico y tal bueno obviamente en el cómputo que ahora nos lo van a hablar Lucía y Jesús Mejor pero en el cómputo global de que somos un ente conjunto obviamente la fibrosis quística no se puede separar de los tratamientos y de la fisioterapia por lo tanto dentro de ese global eso es importantísimo y como ya expusimos en el manual de preparación física de ejercicio físico y hemos ido viendo la importancia del ejercicio físico incluso hoy que estábamos hablando para la salud para la salud ósea o sea hemos estado hablando para un montón de cosas salía ejercicio físico ejercicio físico por lo tanto bueno deciros que es una parte importantísima del computo del computo de cómo tenemos que tratar de adquirir buenos hábitos os cedo ya la palabra chiquillos bueno nosotros simplemente esta última parte era más un resumen de todo lo que hemos podido ir comentando la presentación que en el librito está toda esta información simplemente pues mucho sentido común vale es lo que hemos intentado aportar todos con nuestro trabajo con esas discusiones como decía Lucía que hemos tenido para al final pues aportando sentido común aportando coherencia pues al final llegar a bueno a comprar buena comida y que al final sea una herramienta una ayuda para nosotros tenéis un resumen simplemente hacíamos un decálogo y en este decálogo pues como decía tenéis las principales herramientas apinceladas que os hemos ido dando de esa necesidad de vamos a cubrir todos los requerimientos que hay en la fibrosis quística pero para ello vamos a partir siempre de escoger los alimentos lo más saludables posibles y bueno con todo ello como decíamos vamos a hacer este plato este plato saludable que bueno pues tenéis aquí a Paz una persona con tantísima experiencia con tantos días y tantos días ¿no? al final batallando y al final pues bueno puedes tener esta alimentación saludable en tu día a día en tus desayunos en tus almuerzos en tus comidas en las meriendas en las cenas enriqueciendo o sea partiendo haciendo ya la base de esa alimentación de una forma saludable y en ese enriquecimiento de nuevo mantenerte utilizando esos alimentos saludables como decíamos importante porque no hay que caer en reduccionismos no hay que ir a nutrientes aislados no hay que ir a kilocalorías de forma aislada sino tener tanto el conjunto del alimento en cuenta el conjunto del alimento la calidad que tenga como tener en cuenta que no es solo como decía Paz el engordar sino que es cómo va a repercutir eso luego en mi salud y en otras patologías que se puedan presentar por eso tener esa concepción de que somos un organismo complejo que tenemos que cuidarlo todo y que también hay que cuidar a esos microbios que tenemos en los intestinos porque tener todo este pack correctamente es importante y nos ayudará también en el futuro y os dejamos a vosotros Paz sí a ver ahora yo creo que va a entrar Mónica no sé si nos escucha sí ¿me oís? he quitado el silencio sí bueno hay poco que añadir después de las super explicaciones tanto de Jesús Lucía como Paz con la parte de FQ y yo creo que después del resumen de Jesús del plato al final de lo que se trata es de quírete lo suficiente como para vivir de forma saludable ¿no? y si hemos llegado hasta aquí pues se trata de ir sumando y que la comida sea tu medicina yo mientras ellos exponían algunos clics que me venían a la cabeza y tanto cuando Paz como Jesús y Lucía han dicho de dónde venimos ¿no? yo os puedo decir que en el 2006 fue entre 2006 y 2008 fue la primera vez que me chirrió el ver Donetes Donuts Smarts y Coca-Cola para pacientes con fibrosis quística ese día es cierto que lo recuerdo como ¿cómo puede ser? ¿por qué vamos a hacer? si esto no es para la gente población general ¿cómo vamos a meter a la fibrosis quística esto? pero era lo que había ¿no? entonces que hayan pasado los años y hayamos podido seguir el camino de bueno si esto es mejor para la población general ¿por qué no? los amigos con fibrosis quística van a tener una alimentación más saludable ¿por qué tenemos que meter todas esas cosas que entendemos que no son saludables entonces haber llegado hasta aquí y tener este manual hecho con todo el esfuerzo que ha supuesto ya no solo a nivel de manual sino a nivel de salud paz gracias por haberme arrastrado cuando ya estábamos en pleno manual y yo no daba con el parón y sobre todo gracias por la fortaleza porque yo sé que con la situación que has tenido ponerte aquí delante de todas las familias con fibrosis quística a seguir aconsejando motivando y empujando para mí eso es un ole me quito el sombrero y te doy las gracias a ti y a Dani y Jesús y Lucía vosotros no estabais en la primera reunión pero en la primera reunión a mí me dijeron dos cosas vamos a empezar el manual uno nutricionistas dos evidencia científica y ahí fue cuando aceptaron un poco la línea de y podemos apostar por las líneas que hay ahora cuando yo os llamé por teléfono para hacer la revisión tengo que decir que me dijiste un ahí estaremos empezar ahí estaremos para revisar empezar a trabajar y ahí estaremos lo que no esperaba porque ni en un sueño lo hubiera conseguido es que los dos con las dificultades que hemos tenido de salud y en este camino que nos ha tocado habéis estado allí no solo como autores revisores ponentes docentes pero sobre todo con ese lado humano que nos ha envuelto a paz y a mí para seguir para adelante así que para mí ha sido un honor teneros era un sueño pero gracias por haberlo hecho posible gracias a vosotras y estamos bueno como decíamos muy agradecidos muy emocionados de bueno haber podido poner un pequeño granito de arena y ojalá que que ayude a tantas familias que están hoy con nosotros a vosotros y a todos los que los que nos puedan leer y seguir y bueno todos buscamos lo mismo que es ayudaros a mejorar te voy a decir que para seguir con los tropiezos el coronavirus ha hecho que además tenga que ser a distancia entonces ojalá hay que darle las gracias también a Carlos por la paciencia que ha tenido a nivel de gerencia con este manual y por el empuje y la plataforma entonces tenemos que creer que todas las familias irán aplicando lo suyo y algún día tendremos que teneros en presencial ahí estaremos segunda edición podemos pasar a las preguntas si queréis que las tengo un poco clasificadas Carlos como vamos de plataforma empiezo bueno hemos confirmado voy a dar las gracias primero de todo a Juan da Silva que es el que nos ha proporcionado esta plataforma de la asociación gallega de fibrosis quística y reciente para que no lo sepa presidente de la federación española de fibrosis quística así que gracias Juan y me acaba de confirmar que la plataforma le ha concedido una ampliación del tiempo con lo cual tranquilos que podemos responder preguntas vale las he clasificado un poquito vale hay algunas que vamos a intentar resolverlas por privado ya que son específicas pero vamos un poco a grandes rasgos Jesús para ti nos pregunta nos han preguntado por prebióticos las voy a intentar agrupar Pamela nos pregunta si los prebióticos ayudan respecto al crecimiento bacteriano o no y luego otra pregunta que hacía Laura era si se recomienda tomar periódicamente el prebiótico o bien puntualmente bueno si los prebióticos al final lo primero tenemos podemos aportarlos a través de los alimentos vale tradicionalmente pues si que los hemos aportado más a través de suplementos que está bien especialmente pues con las características que tiene la fibrosis quística con esas tandas de antibióticos alteramos mucho lo que es esa microbiota intestinal entonces todo lo que pueda ser aportarlos externamente y estar potenciando esa alimentación está bien entonces quizá los prebióticos para cuando más antibióticos se esté tomando o más fármacos como una ayuda extra también estará bien sin dejar nunca de lado estos alimentos también sin entrar en casos particulares tenéis que analizar a veces dar un exceso de prebióticos puede generar también más molestias a nivel digestivo por la fermentación que se produce por la producción de gases por la distensión abdominal que hay entonces valorar porque quizás también en alguna ocasión os podéis pasar y esa distensión que puede dar a la que puede dar lugar sea molesta sobre los probióticos volvemos a lo mismo de base vamos a hacer un patrón de alimentación en el que hayan alimentos fermentados en el que esos lácteos mejor que la leche fresca será unos lácteos fermentados enteros de oveja de cabra por todo lo que ha explicado Lucía y los probióticos igual que estábamos comentando podríamos utilizarlos en periodos especialmente en periodos donde puede haber más consumo de antibióticos u otros fármacos porque sabemos que nos alteran de forma importante la microbiota intestinal sobre si mantenerlos en el tiempo volvemos un poco a lo mismo en principio perjudiciales no van a ser van a ser beneficiosos y pues dependería del caso si hay una toma continuada de antibióticos pues sería interesante tomarlos hay bastantes tipos de probióticos vuestros especialistas seguro que os hacen buenas recomendaciones pero lo que Lucía y yo os diríamos es que buscaseis una buena diversidad de cepas cuando veis el probiótico hay algunos que son solo una bifidobacteria o con lactobacilos mientras que hay otros que tienen varios microorganismos al final es lo que yo os he dicho la palabra clave que era la diversidad lo que sabemos es que una microbiota es más saludable cuanto más diversa es entre otros elementos pero a más diversidad más salud entonces si escogemos probióticos que tengan una mayor diversidad esto redundará en que ayudemos también a tener una microbiota más diversa y también en torno a los probióticos intentar separar la toma del probiótico de los antibióticos ¿vale? no tomemos el probiótico por ejemplo en ayunas y en la comida inmediatamente posterior tomemos el antibiótico ¿vale? si podemos distanciar la toma de antibióticos de probióticos será mejor y un último apunte sobre los probióticos como en este caso los vamos a tomar durante tiempo también otra recomendación es que intentemos variar de probiótico de la misma forma que Jesús decía que es mejor que haya una gran diversidad es buena idea también ir variando de probiótico incluso si se toma un suplemento de prebiótico es decir de fibras pues también es buena idea ir variando porque así conseguimos más diversidad bacteriana que nos va a que se va a traducir en pues mejor calidad del intestino gracias chicos tenemos que agradecer que tenemos mucho público de latinoamérica aparte de diferentes comunidades y entonces surgen preguntas que por ejemplo a nivel de huevo hablan de países en los que el tomar el huevo crudo pues presenta una dificultad a nivel de seguridad alimentaria y luego otras preguntas como que les queda claro las referencias de los aceites pero que hay países en los que es difícil por el tema económico entonces dentro de la escala de donde recomendamos y los otros recomendables les he indicado que se muevan en el chat y a nivel de huevo pues que hay que primar la seguridad alimentaria en el país en el que nos encontremos pero aprovecho para agradecer a los a los oyentes y si tenéis algo que añadir tanto de huevo como de aceite respecto a latinoamérica si en el en el tema del huevo el huevo se puede se puede comer perfectamente cocido entero o sea el huevo de hecho no conviene comerlo crudo en tal caso comerlo se puede hacer con la yema que quede un poquito cruda pero el huevo no hay que comerlo crudo ni aquí ni allí entonces pues utilizar otras preparaciones tipo tortilla huevo cocido está está perfecto en el tema de los aceites y de hecho antes lo he comentado que según en función del país donde vivamos tenemos que utilizar también los que los que tengamos la importancia de los aceites es que busquemos un aceite virgen puede ser aceite de oliva que sea virgen pero puede ser aceite de colza pero que sea virgen puede ser aceite de coco pero que sea virgen aceite de semillas de sésamo pero que sea virgen es decir busquemos la calidad del aceite que es realmente lo más importante de hecho el aceite de oliva no aporta ácidos grasos esenciales es decir no aporta algo como decía antes nutrientes esenciales que obligatoriamente tenemos que ingerir el aceite de oliva es saludable pero si no lo consumo tampoco pasa nada así que simplemente guiaros con la calidad del aceite consumir aceite virgen que no haya sido sometido a un proceso de refinado genial gracias Lucía y respecto al huevo sigo con el huevo es que el huevo lo más que los lácteos luego voy con los lácteos el huevo me preguntan bastante por sustitutos del huevo y en el caso de que siente mal el huevo decíamos que primar lo que es la sensación si aún no sabe que le siente mal el huevo pues limitar ese alimento pero me insisten en los sustitutos a nivel de nutrición claro a nivel una cosa es a nivel culinario a nivel culinario sí que normalmente lo que se utiliza como sustituto de huevo muchas veces es el musílago de las semillas de lino que es la semilla de lino se extrae el tipo de fibra que tiene utilizando haciendo una decocción que es simplemente ponerlo en agua fría y llevarlo a ebullición de esa forma se hace como una infusión muy concentrada y con esos musílagos se pueden hacer preparaciones culinarias que hacen un poquito lo que hace el huevo pero claro a nivel nutricional no tiene absolutamente nada que ver a nivel nutricional simplemente es utilizar otras de las opciones que indicábamos antes como elementos de enriquecer platos los purés de semillas o de frutos secos tipo el tahín o el puré de almendras utilizar otros aceites diferentes frutos secos utilizar otro tipo de alimento a nivel de nutrición a nivel nutricional al final lo que tenemos con el huevo es especialmente en la clara tenemos una proteína de muy buena calidad entonces nutricionalmente esto se cubriría con otros alimentos ricos en proteína como pueden ser todo tipo de pescados de mariscos de carnes también a legumbres hay proteínas de origen vegetal aunque bueno ahí volvemos a entrar en el conjunto del alimento y bueno también habría que valorar cada caso y después en la yema lo que tenemos sobre todo son grasas beneficiosas pero con todos estos alimentos que está comentando Lucía y que hemos comentado pues bueno los aspectos nutricionales sí que quedarían cubiertos Gracias chicos hay una pregunta que me ha parecido muy interesante que decía las patatas están en la lista de la compra saludable pero por el tema del índice glucémico alto preguntan en qué forma lo aconsejaríais o limitaríais su ingesta Mira hay un tema con los alimentos ricos o sea los alimentos de alta carga glucémica que son los que generan esos picos de glucosa realmente hay que tener en cuenta el conjunto del alimento y el conjunto de lo que se come ¿vale? del plato en sí en el caso de la patata es verdad que tiene un índice glucémico pues más alto que otros alimentos no comparable con comer azúcar ¿vale? aunque tenga un índice glucémico alto no es equiparable a comer azúcar o productos de este tipo entonces la patata en realidad como en su conjunto es un alimento saludable y lo vamos a consumir seguramente con grasa con alimentos grasos porque vamos a enriquecer los platos con diferentes tipos de aceite con lo que sea el impacto del índice glucémico a ser menor ¿vale? por lo tanto tampoco creo que vaya a ser problemático y luego también evidentemente está la cantidad la cantidad que vamos a comer que ahí ya dependerá pues de de cada persona si la cantidad a ingerir de hidrato de carbono igual que tendremos que ver cuánta cantidad de arroz vamos a consumir o cuánta cantidad de avena ¿vale? en ese caso pues ya sería ajustarlo a cada persona pero ya os digo que hay que tener muy en cuenta ese conjunto de alimento para a la hora de valorar si es saludable o no y después también si queremos controlar ese índice glucémico la estrategia que ha comentado Jesús de cocer la patata o mejor aún asar la patata en el horno después dejarla temperar y ponerla en la nevera ese proceso también hace que la carga glucémica se reduzca por lo tanto es una buena forma de por un lado alimentar a nuestros microbios es decir hacer una patata prebiótica y por otro lado reducir esa carga glucémica genial es que repetimos lo mismo ¿vale? porque yo esto me lo he encontrado bastante y cuando estuve en el hospital y veía cómo se hacía la educación a pacientes con diabetes pues bueno hay cosas que me llamaban la atención que puedan tomar un vaso de leche con un cacao azucarado y tres galletas pero se tenía que limitar el plátano o la patata ¿no? entonces el alimento se tiene que valorar en su conjunto no podemos sacar los azúcares que pueda tener y ver qué respuesta tiene ese azúcar o esos hidratos de forma aislada cuando tú lo pones en su conjunto y la patata tiene mucha fibra y tiene mucha agua hace que la respuesta que va a tener nuestro organismo sea diferente como decía Lucía además la vamos a adornar la vamos a acompañar con proteínas la vamos a acompañar con grasa y todo esto en lugar de que haga un pico de glucosa lo que va a hacer es hacer una subida mucho más tendida de este incremento de glucosa y de la demanda de insulina que habría después ¿vale? entonces también hay investigaciones científicas bueno cuando hacemos formaciones más largas pues explicamos de cómo esa patata pues en realidad es un buen alimento e incluso en diabéticos es un error retirarla pero todavía mejor si hacemos esta estrategia que decimos ¿vale? porque vamos a disminuir la cantidad de hidratos que nos aporta el impacto en la glicemia que tiene y además estamos beneficiando la microbiota intestinal genial gracias pues sigo un poco en esa línea Carlos ¿vamos bien de tiempo? ¿puedo seguir? gracias pues en esa línea del discurso que estabais dando voy a enganchar un par de preguntas que pedían más o menos por ejemplo el arroz blanco también nos venía la pregunta de arroz blanco o arroz integral esa sería una pregunta y si queréis espero y luego os digo con los azúcares rizando mucho el rizo arroz en integral entonces está bien que sea de lo que sabemos es que por ejemplo el arroz barmati parece que tiene un menor impacto en la glicemia y después el arroz integral pues lo que nos aportaría es más fibra y también haría pues disminuiría ¿no? ese impacto que tiene en la glicemia que vuelvo a lo mismo dentro de esto de alimentación saludable una vez quitemos todas las porquerías y quitamos los reflejos que tú decías y las chocolatinas que tú decías preocuparnos por si tomo el arroz o tomo la patata y no sería ya un nivel de estar en la alimentación muy bien hecha ¿vale? y ahí ofreceríamos mucha calma pero volviendo a esto claro un poco la conclusión ¿no? basándose en el plato y buscando una alimentación saludable luego no tenemos que llevar la preocupación a bueno pero y si tomo tanta patata o menos patata pero claro al oíros hablar pues surgen esas cosas ¿no? vale yo quiero pensar que luego se hace todo súper bien y cuando surgen esas cosas es porque ya están en nivel perfeccionamiento pero surgen es importante evitar el estrés todo esto no tiene que ser un estrés y no hace falta llevarlo tampoco a nivel de perfección pero en cuanto al arroz el integral tendría pues más fibra pero al mismo tiempo en la parte externa de los cereales en la cutícula es donde más proporción de antinutrientes se acumulan cuando nosotros lo restamos y pues vamos a un arroz semi integral por ejemplo estaríamos manteniendo el germen del cereal que es donde bueno dentro de los cereales pues tendríamos la parte más interesante con algo de grasas de vitaminas de minerales cuando ya te vas a un arroz blanco o a un cereal blanco lo que haces es eliminar todo y dejar solo la parte del hidrato de carbono que generalmente es lo más fácil de aportar y por eso nosotros siempre insistimos más en vamos a ver fuentes de vitaminas de minerales que sean interesantes también de fibra no sé si te he respondido pero sería los pros y los contras que tiene el blanco con el que tiene el integral pues también depende del caso pero bueno yo creo que sí que se trata de que depende pero sin llegar al estrés creo que es el mensaje más importante no queremos estrés también es muy perjudicial para la salud intestinal entre otras cosas ahora viene un poquito de estrés con los azúcares dudas con los azúcares pues dudas concretas como por ejemplo la miel en menores de dos años sería recomendable yo creo que he intentado por el chat cuando Lucía ha hablado de la miel de calidad poner las etiquetas a no tanto si miel o no miel sino consumo una miel de calidad pero es verdad que la pregunta era para menores de dos años y luego había otra pregunta relacionada con los azúcares y la miel que era la gente que ya utiliza panela para endulcorar un poco vuestro consejo si seguir en esa línea o todavía se puede llegar al estrés del perfeccionamiento vale con el tema de la miel la miel siempre decimos que sea de calidad y de calidad significa que sea una miel primero que no esté adulterada que de hecho la miel aquí en España daban unas noticias del 75% creo que era que de la miel que se comercializaba estaba adulterada es decir que es difícil a veces encontrar una miel de calidad que no esté adulterada que no haya sido sometida a altas temperaturas que no esté ultrafiltrada es decir que sea miel de estas artesanas de las que se encuentran casi en pequeños productores entonces esas mieles que han sido estudiadas y han visto que incluso la respuesta glucémica o sea el índice y la carga glucémica son menores que el azúcar a igualdad de cantidad vale tiene un montón de componentes minoritarios que hacen que el efecto de la respuesta en nuestro cuerpo sea diferente por eso bueno siempre si queremos endulzar aparte de la fruta seca que para mí es la primera opción es la fruta seca vale dátiles orejones guaspasas esa sería la primera opción después vendría la miel de calidad vale lo de los niños es verdad que en niños pequeños hay que evitar este tipo de miel justamente por el riesgo de botulismo vale porque puede ser más problemático teóricamente se dice siempre de niños menores de un año claro no hay una un consenso que conozcamos en fibrosisquística para niños y este tipo de miel pero por precaución podríamos ampliar ese tiempo entonces a medida que van creciendo pues se les puede ir incorporando un poco de esta miel pero tan pequeñitos pues mejor evitarla la otra pregunta que era sobre el azúcar de panela ¿no? sí pero yo creo que queda respondida en el momento en que hablas de la importancia de la fruta ¿no? pero te dejo te dejo con la panela la panela rapadura mascabo que sería ese azúcar integral de verdad ¿no? el azúcar moreno que no es azúcar es azúcar integral mentira el azúcar de tipo panela podría ser una opción pero que quedaría ya para pues de forma más puntual ¿no? de priorizar más lo que es la fruta seca y después la miel de cálida y ya quedaría de forma puntual este tipo de azúcar ¿vale? porque al final el impacto de la carga glucémica va a ser muy alto ¿no? y también tiene este tipo de problemas gracias Lucía respecto a los más pequeñitos ya que ahora hablábamos de los de menos dos había una pregunta que era que para los bebés que toman leche de fórmula en el momento de añadir cereales normales si añadían cereales normales o integrales partiendo de la base del no cereal ¿qué recomendación o sea ¿qué respuesta le darías? ¿o le daríais? entiendo que hablan de la introducción de alimentos no envive que aparte de la leche de fórmula cuando añaden a esa leche empiezan a añadir cereales si seríais partidarios de un cereal integral o ya entendemos el no cereal claro es que esta es complicada es complicado bueno por el hecho de que es un tema muy complejo porque estaríamos hablando de la introducción de alimentos de la incorporación de alimentos en los bebés de qué forma incorporamos los alimentos a los bebés nuestra visión nosotros como lo vemos y como lo hemos hecho con nuestro pequeño es hacer una introducción de alimentos alimentos de verdad enteros empezando y priorizando por hortalizas por tubérculos por frutas es decir escogiendo otro tipo de alimentos que se pueden incorporar también cereales si ahora al incorporarlos que sea o sea que no desplacen otros alimentos más interesantes vale no es que no se puedan tomar sino que claro que no dejen de lado la fruta no es una calabaza un boniato tubérculos y si cuando se introduzcan para mí la mejor opción es ese cereal que decía Jesús ese arroz semi-integral vale que se ha refinado parcialmente si se utiliza integral se puede utilizar pero tiene que ser con una cocción muy 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 larga vale si no puede ser indigesto y puede ser incluso eso más problemático a nivel de digestión y si no también se puede utilizar un cereal refinado vale pero es importante siempre que esté muy bien cocido vale escoger las mejores opciones de cereales vale que tenemos el trigo ahí metido en la cabeza y nosotros por ejemplo a nuestro pequeño lo que más le damos es son copos de avena porque la avena pues tiene de esa parte de antinutriente que de forma natural tienen los cereales y todas las semillas en general pero bueno por ejemplo para la microbiota intestinal que hablábamos pues sabemos que tiene betaglucanos y estos betaglucanos tenían propiedades sabíamos que tenían propiedades pues para el control de la glicemia para el control del colesterol y ahora también sabemos que impactan de forma positiva en lo que es la microbiota intestinal ¿no? entonces un poco en la línea de todo lo que estamos hablando vamos a enriquecer pero vamos a ver si estás metiendo el cereal por meter hidratos de carbono busca otras fuentes también de hidratos de carbono que pueden ser más saludables y después si ya vamos a ir al cereal vamos a buscar dentro de los cereales los que en su conjunto pues sean mejores que que estos y los menos indicados ahí serían quizás trigo cebada centeno y dentro de estos pues el menos indicado por lo menos en lo que nosotros tenemos muy claro sería el trigo ¿no? porque se ha ido hibridando a lo largo de la historia hemos ido generando un trigo que es muy productivo pero que desde el punto de vista del impacto en la salud pues podría ser el menos interesante ¿no? es lo que hablamos ahora del trigo moderno que bueno lo intentamos nosotros desde luego lo intentamos minimizar y cuando explicamos todos los motivos que te llevan a ello pues bueno tiene su su solidez desde el punto de vista científico además de de la coherencia y el sentido común gracias chicos me están diciendo que por el chat que se referían a tomar en biberón pero yo creo que con toda la explicación ha quedado más o menos claro y si no que nos dejen el email y nos ponemos en contacto dos preguntas de Sales y nos vamos a los lácteos con el estrés del perfeccionamiento os lanzo sal de mar sal del Himalaya hay que buscar una sal en concreto vuelven a decir el hecho de la frase de Lucía ¿no? país de origen seamos coherentes con el entorno entonces no sé yo los he invitado a seguir la diapo de enriquecer pero no sé si a nivel de Sales queréis hacer algún comentario y luego había otra otra respecto a Sales que era en caso de suplementación con Sales ¿qué proporción deberíamos introducir? a lo que yo he preguntado en población general o en fibrosis quística un poco la suplementación y si os definís por algún tipo vale sobre la sal lo importante o lo que consideramos más importante es que sea una sal virgen eso quiere decir simplemente que no has sido refinada pero sal virgen dependiendo del país donde vivas pues puede ser de tu país es decir que si vives en España pues no hace falta irse al Himalaya a traer la sal del Himalaya pudiendo optar por una sal virgen de aquí ¿vale? no es que tenga propiedades extraordinarias este tipo de Sales es por ello que dar preferencia a una sal que sea virgen que no sea refinada independientemente de donde sea cual sea ¿vale? no nos da aportar cosas extraordinarias vale eso por la parte de la sal luego la otra pregunta la proporción de la suplementación en el caso de población general o FQ o simplemente nos vamos a la mineralización del agua lo que tú consideres vale a ver lo que nosotros podremos aportar es lo que nosotros consideramos más idóneo es utilizar el agua de mar o simplemente la sal pero el agua de mar puede utilizarse diluida en agua que Paz comentó las proporciones que simplemente coger un vaso dividirlo en cuatro perdón 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 que me meta Lucía perdón hay que aclarar lo digo porque vivimos en Baleares hay que aclarar que no vale irse con el barquito al mar a coger agua por aclararnos bien esto para que nadie le dé tentaciones vale importante se compra el agua la que se compra embotellada es un agua ultra filtrada que está preparada se ha eliminado toda la carga microbiológica para por supuesto evitar cualquier tipo de sobreinfección tiene que ser siempre embotellada preparada tratada para tomar vale sobre la suplementación creo que Paz puedes aportar mucho más me parece que tengo unas cuantas para ti Paz bueno intentaré a ver yo creo que a día de hoy no hay nada tajante tajante vale yo creo yo he estado buscando muchísimo sobre que igual me equivoco si está María Garriga o alguien que sepa que nos ilumine yo he estado buscando muchísimo a nivel científico si hay algo de cuánto de sal hay que poner todos hablan y arrastramos los mismos números de uno a cuatro gramos de sal al día es lo que se arrastra y se arrastra y se arrastra para la fibrosis quística en cualquier libro que se consulte pero no he visto una referencia científica que diga el porqué vale y además es que lógicamente dependerá de la actividad de esta persona del sitio en donde viva como hemos estado explicando si vive en un clima cálido de distintos factores a mí la sensación que me da es que estamos por no saberla gestionar bien estamos y por evitar claro que se nos han muerto muchos chavales con deshidratación o sea que esto antaño se nos morían muchos ahora todavía igual se muere hasta alguno o sea que hay que tener cuidado y hay que tomarlo muy en serio el tema de la deshidratación pero creo que estamos abusando vale como colectivo pero a la vez como no hay científicamente nada basado en ello yo no me atrevería a poner cifras sí que es cierto que hay que estar vigilantes a este tema pero pienso que se puede estar vigilante de maneras diferentes a las que estamos igual no poniendo tanto ímpetu en todo con sal mucha sal y mucha sal como vigilar esos momentos en los que sin motivación ni aparente el chaval decae está tristón aparece un vómito eso o le duele la cabeza no sé qué entonces vigilar y en momentos que hay de calor efectivamente que se queja que está un poco más apático hay si dar un poquito de sal para que remonte y ver si responde pero la verdad es que estoy contestando un poco me estoy arriesgando un poco demasiado contestando esto es una pregunta que yo sí que trasladaría a los médicos a los especialistas pues nos vamos con los lácteos que tenemos para población general especificaciones para FQ así que yo la lanzo y vosotros tres decidís varias cosas por ejemplo ¿dónde estás? que tenemos tanto de lácteos perdón vale preguntas ¿tienen los mismos efectos los lácteos sin lactosa? cuando hablamos de efectos hablamos de los negativos es decir yo creo que ha quedado bastante claro el capítulo de lácteos y más con las informaciones que ha dado Lucía a nivel de vaca no vaca pero a ver si conseguimos cuatro tips para reducir las dudas ¿tienen los mismos efectos los lácteos sin lactosa? es decir reduzco lactosa y ya es como si eliminara vaca sería la primera pregunta y la segunda cuando se reducen las porciones de lácteos en los adultos lo entienden pero con los niños aparece el estrés del crecimiento del calcio entonces cuando pasamos a los otros alimentos con calcio si hay algunas porciones determinadas y luego para ti añadir si a nivel de lácteos hay algo específico en fibrosis quística a nivel de restricciones empiezo empiezo lo primero que han preguntado sobre la lactosa el problema que comenté antes sobre los lácteos está relacionado más con la parte proteica con la proteína de los lácteos en una leche sin lactosa o en un derivado de lácteos sin lactosa lo que se hace es romper la lactosa de hecho ni siquiera se quita se rompe en dos para hacerla ya más para que esté predigerida entonces como la parte proteica sigue intacta pues no sigue estando pues el lácteo de vaca con igual vale no se reduce lo único que si tienes intolerancia a la lactosa pues no tendrás esos síntomas vale pero nada más que eso después sobre el calcio quieres comentar tú bueno sobre el calcio es lo que hemos estado comentando estrés no debe de haber porque lo que es insustituible para nosotros y lo que necesitamos es el calcio pero no los lácteos vale y yo entiendo pues que ha habido mucha presión de la industria y hay bastante intereses detrás y demás en vender como que son insustituibles entonces lo que tenemos que asegurar es el aporte de calcio entonces ya lo hemos comentado cuando vosotros vais y compráis una bebida vegetal la que sea enriquecida con calcio el aporte de calcio que le estáis haciendo el niño es el mismo no sé como vosotros lo que más queréis del mundo son vuestros niños nosotros también y nosotros a nuestro le damos bebida de avena enriquecida con calcio tenemos una tranquilidad absoluta con respecto a su crecimiento y si nos vamos a preocupar por los huesos entonces pasaría a un segundo plano de calcio y nos preocuparíamos de que se muevan que sus huesos tengan impacto en el suelo que es muy importante generar esos impactos en los huesos para generar el crecimiento la vitamina D tiene un papel crucial por lo tanto que los niños estén expuestos al sol incluso en invierno mirar de exponerlos al sol no muy tapados por recibir esos rayos del sol que son tan importantes para la vitamina D cuando se hagan analíticas que en la analítica se pida un control de vitamina D para que no estén bajos de vitamina D ¿vale? entonces con todo este contexto y quitando los ultraprocesados porque sabemos que el exceso de azúcares y de ultraprocesados generan resorción ósea es decir genera una pérdida de la densidad mineral ósea pues con todo este conjunto tendremos unos huesos más fuertes ¿vale? y el crecimiento de los de los nanos estará asegurado y esto por la parte del calcio y yéndonos a la parte nutricional pues al final los lácteos nos estarán aportando una parte de hidrato de carbono como decía Lucía en forma de lactosa nos están aportando una parte proteica que tenemos muchos alimentos a nuestro alcance para cubrirla y una parte de grasa que también hemos comentado que tienen tenemos muchos alimentos a nuestro alcance para cubrirlas entonces sabiendo que lo que nos aportan los lácteos si los vamos a retirar simplemente en otras fuentes alimenticias buscamos esos nutrientes que vamos a dejar de tomar gracias Jesús y yo sé que esto es muy complejo y además a nivel médico pues muchas veces hay muchas reticencias pero es que lo que es tú retiras unos nutrientes y miras a través de qué otros alimentos los aportan y se acabó el estrés ya no hay más pues pues respecto a los lácteos claro como es un sabíamos que esto iba a suceder yo creo que hay que ir hacia el mensaje general si te estresa muchísimo el eliminar los lácteos ves introduciendo otros cambios y este ya llegará no se trata de esto si esto no pero claro aparecen preguntas de media tinta como bueno pero si consumo de vaca cuánto tendría que consumir yo creo que hay que ir hacia la última aportación que habéis hecho que yo creo que es muy clara cuál sí cuál no y apostar un poco por las necesidades y el sentido común de cada uno sin llegar al extremo de estresarse si uno decide no lácteos pues entonces no de vaca pues no vamos a decir cuánto de vaca sí o sea me explico hay una cosa que sí que sería más interesante es el tema de los lácteos fermentados lo que sabemos es que al fermentar los lácteos aquellos que la lactosa les pueda no sentar bien fruto precisamente en la fermentación lo que hacen los microbios es consumir el azúcar de la leche consumir la lactosa además liberan las enzimas liberan lactasa entonces eso hace que cuando tomas el lácteo fermentado haya menos cantidad de lactosa y además esta se vaya a digerir mejor porque hay enzimas propias que han creado los microorganismos y después fruto también de esa fermentación de ese crecimiento microbiano que hay ahí estamos favoreciendo nuestra salud intestinal nuestra microbiota intestinal y por lo que decía Lucía esos lácteos también fermentados pues por el tipo de proteína de petacaseína que están aportando los lácteos si pueden ser de oveja o de cabra pues todavía serán más interesantes no es que tengas que retirar los lácteos o si tú decides pero lo que decimos los nutrientes que están aportando que estén asegurados y que sepamos que no son insustituibles el mensaje más importante quizás sería sería ese que no haya un estrés cuando una persona incluso sentándole mal ese niño que se tiene que tomar el vaso por la mañana medio vomitando pero se lo tiene que tomar sí o sí no hace falta buscamos alternativas no hay ningún problema Paz ahora que hablábamos de la microbiota intestinal antes ha salido una pregunta que era relacionada con la fibrosis quística que cuando le hemos preguntado a Jesús si podían tomar probióticos siempre durante todo el año o había que hacer descanso a nivel de fibrosis ¿quieres aportar algo? está silenciada que si al ser todo el año quieres aportar algo a nivel de fibrosis quística artículos científicos en esta línea tampoco hay gran cosa que yo haya encontrado ¿vale? pero he podido este tema como me interesaba mucho personalmente he podido estarlo estudiando también bastante más y lo he compartido con algunos con la opinión de algunos médicos a nivel nacional en España que son pro-probióticos que han visto la necesidad y que me creían en mi preocupación ¿no? con todos los antibióticos que se estaban dando y que en Baleares no se hablaba mucho de los probióticos por parte de los especialistas ante eso pues he intentado eso sin formarme estoy de acuerdo con lo que ha estado diciendo Jesús aparte del nivel de alimentación nosotros al estar siempre tan impactados con los antibióticos sí que hablamos de no solo suplementar con probióticos a nivel alimentación sino también dar suplemento de probióticos ¿vale? a nivel farmacia pero efectivamente que haya variabilidad que haya diversidad de cepas está claro que no estemos más de tres meses con el mismo probiótico ¿vale? que si podemos descansar que descansemos si a ver niño bebé que tiene un estafilococo aureus sensible a todo y le dan dos semanas de aumentine bueno hablarlo con el con el especialista y decirle ¿qué te parece si añadimos durante estas dos semanas y una semana una semana o diez días después ¿vale? de la de la acabar con el antibiótico ¿qué te parece si ponemos probióticos en esos días y luego ya se descansa ¿vale? no hace falta tener los impuestos todo el rato lo que pasa es que hay muchos de nuestros colectivos de nuestros jóvenes con fibrosis quística que están de continuo en tratamiento antibiótico entonces pues que no se despisten ¿vale? sobre todo en mujeres me aparece cándida vaginal y no sé por qué cuidado hablarlo con los médicos hablarlo con los especialistas es un tema que lo tenemos que llevar a los especialistas para que no hace falta que vayamos a la farmacia y nos lo automediquemos hablarlo con ellos y así ellos se ponen un poco que no que lo sepan que nos lo digan pero yo creo que no hay que ir por delante de los médicos ni nada pero sí si vamos aprendiendo cosas y se las podemos llevar ante ellos y decir oye tomando tantos antibióticos he oído que es bueno ¿no? suplementar con probióticos y que además tengo una cándida vaginal o tengo el estómago mucho más removido y ponerlos sí pero lo de lo que hablábamos antes si se pueden cambiar cada por lo menos cada tres meses cambiar de probióticos aunque si hay uno que te va bien pues se cambia y se vuelve luego otra vez a ese pero esos cambian o si hay uno que te dan en farmacia gratis pues se coge ese si te va bien se coge otro de farmacia externa y luego se vuelve a ese pero sí, sí hay que no sé si ha quedado claro pero sí hay que ir en esa línea Igual que a este nivel una de las preguntas que había otras y hemos quedado que las gestionaríamos por privado pero una que se ha repetido era que cuál creíais que era la causa más común de esa distensión abdominal tan habitual en FQ si a nivel de disbiosis intestinal inflamación SIBO sabemos que es una característica y yo creo que ahora que decían los especialistas pues depende de cada caso es una característica pero no podemos decir en general por qué creo que habría que ir a estudiar pues cada caso cada alimentación cada distensión pero si queréis decir algo alguno de los tres al respecto Bueno yo creo que aquí se suman muchos factores como bien decías que hay muchos factores que al final llevan a esa distensión simplemente cuando hay mala digestión suele haber sobrecrecimiento bacteriano también que eso genera una distensión muy clara es probable que haya intolerancia a algunos alimentos que ese aspecto sí que conviene pues valorar y ver bien a nivel dietético si hay algo que se puede retirar o probar a retirar o a reducir pues por ejemplo los lácteos o probar a ver si el trigo pues o sea si hay ciertos alimentos que todavía pueden empeorar o aumentar más esa distensión pero es una suma de factores que lo van a provocar Sí pues de gracia y bueno tenemos cierta experiencia porque estamos en el Instituto Valenciano Digestivo y vemos bastante patología digestiva entonces muchas veces es un cuadro que se suma a todo se suma a dispepsia dificultad en la digestión después empiezas a tener ese sobrecrecimiento bacteriano y entonces tienes hinchazón en la parte superior del intestino después resulta ser que pues a causa pues de el paso de los años con la medicación pues puede haber hiperpermeabilidad intestinal y bueno puede haber esa digamos que va apareciendo ese cuadro que se va complicando por eso lo que hablábamos de no dejarnos llevar por reduccionismos y no caer en malos alimentos en ultraprocesados que nos pueden dar calorías que nos pueden dar grasas azúcares pero que en el conjunto de alimentos después acaban teniendo un impacto negativo ¿vale? entonces todo esto que estamos comentando de esa alimentación más prebiótica más cuidadosa no lo hemos comentado pero el aloe vera con seguridad alimentaria comprándolo en una arboristería no haciéndolo casero repito porque es un caso de que aquí hay que tener especial cuidado con la seguridad alimentaria pero ese aloe vera también por ejemplo nos ayuda a calmar las paredes del intestino porque muchas veces nos falta ese moco ¿vale? que recubre nuestro epiterio intestinal y entonces nos da esa hinchazón y cuando pasa esto por ejemplo Mónica pues esto acaba afectando a todo el aparato digestivo y puedes desde tener gastritis junto con reflujo al mismo tiempo una vez te hagas torrente abajo y llegas al intestino pues también tienes más hipersensibilidad y los gases que serían normales en otra persona a ti te generan más malestar ¿vale? entonces pues claro al final en consulta con un dietista nutricionalista una persona especializada en esto pues que te vaya dando unas pautas que te ayude a sobrellevarlo mejor y los médicos son de gran ayuda tienen su papel nosotros trabajamos en los distintos ámbitos que trabajamos siempre trabajamos con médico y tienen una formación increíble ¿no? pero después también es cierto que hay aspectos ámbitos en los que bueno tienen menos conocimiento y para eso somos otros profesionales que estamos más especializados en eso ¿vale? entonces más allá de todas estas recomendaciones que te da el médico pues después seguramente vas a poder ir con un nutricionista pues que va a tener pues más tiempo para explicar de las pautas más conocimiento de casos pues que ya ha tenido pues por ejemplo con los que estamos hablando de problemas a nivel intestinal ¿no? Gracias a nivel de a nivel de medicina una de las preguntas que hacían a raíz de lo que estabais comentando es que claro cuando van al médico sus médicos les siguen recomendando lácteos y uno de los comentarios que ha gustado mucho ha sido el comentario de la mucosidad preguntaban respecto a evidencia científica la mucosidad Paz en concreto a ti evidencia científica mucosidad lácteos como es un tema que nos interesa que has encontrado que te ha parecido cuál es tu conclusión esta pregunta se la voy a pasar a Lucía que es la experta en lácteos y yo creo que voy a hacer mejor si se la paso a ella bueno yo comento y luego tú tú rematas sobre la la evidencia que hay de lácteos y mucosidad es débil es decir hay concretamente hay un artículo que proponen el mecanismo de acción bioquímico por el cual esa proteína láctea de los lácteos de vaca aumenta la producción de mucus a nivel del pulmón y este proceso según esta publicación parece ser que ocurre cuando existe una situación de hiperpermeabilidad intestinal es decir que el intestino está alterado está hiperpermeable que yo antes decía que claro justamente fibrosis quística por la toma de antibióticos fármacos corticoides etcétera es más fácil que haya hiperpermeabilidad intestinal entonces es más fácil que ocurra este proceso que los lácteos puedan aumentar la producción de mucosidades por eso o sea no a todo el mundo los lácteos les producen mocos eso está claro no todo el mundo va con mocos por tomar lácteos solo será en aquellas personas que el intestino esté más débil luego hay un estudio reciente un estudio clínico que se ha hecho no hablo de fibrosis quística sino en población en general en el que observaban que personas con rinitis crónica o sea que tenían esa mucosidad pero de forma crónica y constante pues cuando retiraban los lácteos había una mejoría ¿vale? es un estudio clínico pequeño con un grupo pequeño de pacientes pero bueno es o sea tenemos pequeñas evidencias sospechas de que esto pueda ocurrir a la práctica yo os aconsejo que lo probáis o sea que hacer la prueba simplemente no se pierde nada y se puede ganar probar a retirar los lácteos especialmente de vaca a ver si hay algunas mejorías especialmente en la producción de mucosidad un mensaje importante sería ese ¿vale? o sea el tener la tranquilidad de saber ya sabemos qué nutrientes te aporta un alimento X en este caso los lácteos y te pueden decir pues no puede ser que le vaya bien y no puede ser y no puede ser tú pruébalo y si tú lo pruebas y realmente ves una mejoría en ti ves una mejoría en tu hijo no solo hablamos de lácteos hablamos de cualquier otro alimento que tú puedes observar que toma ese alimento y no sé pues tiene más mucosidad o le salen más manchas rojas en la piel o tiene más diarrea o tiene más estreñimiento bueno prueba la prueba retíralo asegúrate de los nutrientes que te está aportando ese alimento aportarlos por otra vía y ya está y observa si no tengo mucho más a ver no tengo mucho más para aportar que tratar de volver al tema de sentido común vale súper importante tener sentido común no sé por qué me suena aquí un pipipipi no sé si me suena a mí solo o suena a todos pero bueno suena a todos vale sentido común en cuanto a no nos tenemos que llevar el mensaje claro de que lo que tenemos que retirar de la dieta no son no es ningún alimento salvo el azúcar añadido el azúcar todos esos azúcares y azúcares añadidos y los alcoholes eso venía en el plato nutricional FQ prohibido de esos podemos prescindir 100% del resto pues ya hemos dejado ya hemos puesto lácteos una o dos porciones pero hemos estado insistiendo si puede ser mejor fermentados mejor si pueden ser mejor porque no sean de vaca mejor entonces vamos a centrarnos en eso que de esta manera no estaremos mal haciendo el tema de los calcio del calcio vale si vamos añadiendo las crucíferas vamos añadiendo las semillas vamos añadiendo los otros alimentos que nos van a aportar calcio vamos a ir ganando por ahí o sea no nos quedemos en particularidad la leche la tomo con cacao y entonces me anula el no sé qué del cacao no nos quedemos en cada cosa particular sino en el global que es lo que queríamos sacar de aquí lo que queríamos sacar era eso en conjunto qué es lo que tenemos que hacer vale pues incluso el plato de Harvard que ya es para la población en general está diciendo que una o dos raciones de lácteos por lo tanto tanta importancia que se está dando a los lácteos a lo mejor no tiene mucho sentido ni mucha razón de ser cuando se atreven a decir para la población también en general no pongamos tantos lácteos es cierto que las personas con fibrosis quística probablemente están necesitando más calcio ¿por qué? porque muchos de los alimentos machacan mucho más la salud ósea ¿vale? porque muchas veces pasamos más tiempo confinados por nuestras enfermedades hospitalizados y se puede tomar menos el sol o sea que es cierto que tendremos más requerimientos seguro como colectivo ¿vale? pero sin la obsesión de cuánto exactamente yo estoy seguro que si ahora contáis todos incluso fibrosis quística y no fibrosis quística estáis tomando más de dos porciones de lácteos al día pues igual no hace falta tomar tantos y si encima no son de vaca pues sustituyámoslos empecemos a tomar los que no sean de vaca un queso de cabra en un momento dado bueno discúlpame Paz una pregunta muy interesante era que lo que pasa que han ido saliendo ahora mientras debatíamos y claro yo las tenía antes ubicadas respecto a los lácteos los fermentados un chico con fibrosis quística pregunta respecto a los transplantados alguna recomendación de lácteos fermentados tipo kéfir en el caso de ya no tomo lácteos a nivel vaca entonces fermentados alguna recomendación específica Paz está silenciada tienes que repetir la pregunta porque el pipipipipipipipipi me ha distraído tanto que no me he podido centrar en la pregunta disculpa lácteos fermentados tipo kéfir recomendables para FQ trasplantados Carlos apunta porque esa ya es para el manual tercera edición esta va a ser para el siguiente manual y no me puedo mojar 100%, la pregunta yo seguro que está queriendo tener truco y a nivel higiene del alimento yo quiero pensar que será bueno, pero no como no estoy 100% segura, esa hay que consultarla mejor, no sé si Lucía Jesús, que saben más sobre el Kefir, yo del Kefir lo tengo muy despistado yo no me atrevo a contestar esta pregunta vale, el usuario que nos la ha hecho, quizás nos puede lanzar el email y mira, la tenemos como para averiguar para estudiar y para mirar hay unas preguntas que han quedado ¿querías decir algo Carlos? ah perdón Jesús bueno, a nivel específicamente de trasplantes, si hay que tomarlo no hay que tomarlo, porque no tenemos conocimiento específico solo reiterar que cuando se tome el Kefir un lácteo fermentado y si nos centramos en la microbiota intestinal después de todo lo que hemos explicado de esa necesidad de ir variando, diversificando las cepas que aportamos cuando aportamos un yogur solo hay dos cepas siempre son las mismas cepas con las que se elabora el yogur mientras que cuando tú aportas un Kefir hay diversidad de bacterias y además hay diversidad de levaduras eso hace que esa fermentación sea más completa y haya una mayor diversidad de microorganismos y después el Kefir es uno de los alimentos que tradicionalmente se ha elaborado en casa en estos casos que queremos potenciar la seguridad alimentaria pues vayamos a la alboristería al mercado del supermercado y pues compramos un Kefir pues nosotros solemos comprar el de cabra pues que tenga pues una máxima seguridad y que no deja de ser un alimento de muy buena calidad Vale de todas formas yo quiero remarcar que esta pregunta no la contestamos 100% sino desde la información general Fernando que es quien nos la ha hecho nos deja su correo por si en algún momento sabemos algo más y luego hay algún comentario que dice que en trasplante no se recomienda y se contraindica entonces nosotros vamos a estudiar porque precisamente es una respuesta que no teníamos y tenemos una respuesta de que hay una contraindicación entonces Fernando espera un poquito miraremos el mail y si no las contraindicaciones si nos las hacen llegar alguien también las mandaremos a Fernando a nivel una última pregunta la chicoría ¿tenemos otro nombre para otros países? o la chicoría la chicoría la chicoría la raíz de la chicoría de hecho aquí tradicionalmente se utilizaba la raíz directamente y se y se tritura se raya directamente a lo mejor en otros países no es habitual o no es tan habitual es la panta se llama la chicoría la chicoría respondida y creo que bueno hay una serie de preguntas como por ejemplo una que decía que no sabía que se tomaban enzimas en FQ que cuando era conveniente la respuesta es que esto es un tema médico y que llegado la edad se lo informarán entonces es un jardín en el que no nos hemos metido porque es algo específico de la patología y luego había otra pregunta digo para que se sepa que no quedan en en el aire sino que las hemos tenido en cuenta pero consideramos que es de especialista por ejemplo había una una chica que decía si mi hija se toma dos o tres batidos diarios y va bien de peso y talla y además le gustan ¿qué hago? ¿se los quito? ¿no se los quito? ¿no somos quienes sin saber el caso el peso la talla el número para decir nada y aunque supiéramos es un caso específico que es su médico aunque supiéramos todo su caso tampoco seríamos nadie para quitárselos es decir podríamos aconsejarle qué preguntas hacer a su médico eso sí qué preguntas llevar a su médico como por ejemplo a mí se me ocurre si las está tomando solo por gusto pues no es razón de peso para tomar eso pero considero que no es para este aforo es algo pero bueno es algo que tenemos que actuar de nuevo con sentido común te ha generado duda tú misma estás planteando en esa pregunta que crees que igual ni le hace falta los está tomando porque le gusta no porque le haga falta ¿crees? ¿crees? pues consultalo a tu médico pregúntale y entonces gestiona con el médico con el médico o el que te lleve el especialista que te lleve con el especialista que te lleve esa parte bueno si cree que es necesario seguir con ese o que tú has pensado igual que lo puedes sustituir por otra cosa que le va a apartar unas calorías mejores de una forma más saludable etcétera etcétera lo que hemos estado hablando en todo el taller y en todo el manual se plasma entonces llevarnos estas preguntas para eso alguien está contestando aquí Keti en concreto ha encontrado el tema de en dieta de bajo contenido microbiano no se recomiendan los productos fermentados o sea que y la doctora me parece que es doctora Marta Wabener también dice que es la que yo he dicho que había una contraindicación y Fernando nos ha dejado el email perfecto Paz para ti hay que tomar creón con la fruta cuando se toma fruta aportamos creón pues de nuevo a ver vuelve a ser en principio una pregunta son preguntas muy específicas para sus especialistas pero como me la repiten prefiero que lo digáis es una pregunta para sus especialistas lo que a nosotros a ver en nuestra en lo que nosotros sabemos sobre fibrosis quística ¿vale? el creón tal y como lo conocemos al menos en España que yo creo que la fórmula que se use en otros países de América pienso que será la misma ya si es pancrease no estoy segura pero tiene los tiene tres tiene tres tipos de neolipasas proteasas y amilasas ¿vale? teóricamente en teoría digiere todos los distintos nutrientes los hidratos de carbono los lípidos y las proteínas ¿hace falta con la fruta? visto así parece que sí que haría falta pero la respuesta realmente es no en principio hasta donde nosotros controlamos en fibrosis quística no hace falta por varios motivos primero porque también tenemos amilasas en otras no solo en las enzimas pancreáticas sino que la boca también tiene amilasas y también ayuda en esa labor ¿vale? entonces sería redundante sería usar como dos veces entonces la fruta como solo tiene hidratos de carbono en principio no haría faltar ahora cuidado que hay algunas frutas no nos olvidemos que hemos estado hablando de ellas que tienen contenido alto en grasas que hemos hablado del aguacate y del coco por ejemplo ¿vale? en esos casos sí ¿vale? para ayudar a digerir los lípidos las grasas que tienen esos alimentos y que no tenemos otra forma de hacerlo ¿vale? eso es hasta donde yo controlo en cualquier caso de nuevo son preguntas muy buenas que yo creo que aunque la experiencia y en teoría el raciocinio de cómo funciona el cuerpo humano nos dice esto llevársela a vuestros médicos ¿hará falta si solo me toma una manzana tomar esto? creemos que no es cierto que dentro de los macronutrientes los que más cuestan de digerir son las proteínas especialmente cuando aportamos carnes por eso nosotros especialmente por la noche no recomendamos el consumo de carne carne roja sobre todo porque es más peligrosa y cuesta más de digerir y por la noche podría ser más indicado por ejemplo el pescado y más la carne a mediodía porque también digamos que nuestra fuerza digestiva pues es mejor durante la mañana que conforme va pasando el día cuando tomamos una alimentación rica en grasas esta grasa además se tiene que emulsionar necesitamos de la descarga biliar por lo tanto también se dificulta más su digestión y los hidratos de carbono siempre son lo más fácil de digerir entonces cuando tú aportas frutas en la fruta lo que más tiene la práctica totalidad es agua por lo tanto de hidrato de carbono al final vas a tener poquita cantidad como decía Pat tenemos también las amilasas en la boca que inmediatamente que empezamos a masticar algo que es dulce que tiene hidrato de carbono ya en la boca estamos generando enzimas para digerirlo y al final la cantidad de alimento que va a haber ahí pues para digerir por el final también tienes más fibra que la fibra pues en gran parte no va a ser digerible no es aprovechable y por lo tanto va a pasar a nuestros intestinos entonces un poco por la fisiología que estaba diciendo Pat otra cosa es que digas voy a comer o voy a cenar fruta y me voy a comer un kilo de fruta esto ya es otra historia ahora me voy a comer una manzana o una pera bueno y luego a eso se le suma que el tipo de hidrato de carbono de la fruta son azúcares que no es almidón no requiere de las enzimas de la milasa como tal porque menos el plátano que es el único que tiene almidón el resto son azúcares que se digieren de forma muy sencilla y mira terminamos con una duda aclarada achicoria o radicheta ajá así que por si acaso la pregunta que habían hecho de cómo se llamaba achicoria o radicheta la hemos resuelto por el chat bueno yo he disfrutado yo espero que el resto haya disfrutado la mitad que yo de oíros y es un lujo teneros paz creo que a nivel de FQ cuánta duda podemos resolver y creo que la experiencia es la experiencia es un grado y en eso has tenido diferentes fases de alimentación y yo creo que eso es muy importante haberlo intentado cambiado movido y cuánto consejo puedes dar a las familias con fibrosis quística y el punto de Jesús y Lucía de cómo la alimentación con sentido común se puede trasladar a un colectivo como el nuestro yo creo que eso es al final es el futuro es la apuesta del futuro intentar buscar un plato saludable por qué no en fibrosis quística también y con sentido común Carlos bueno yo quería agradecer sobre todo a toda la gente que nos ha seguido de toda España y muy especialmente a los que están en Latinoamérica y a Gisela que está en Australia y como podéis imaginar son las tantas de la madrugada y sigue escuchándonos porque se ha formado con nosotros y nos sigue así que muchas gracias a todos tenemos a Marta Wagner que es una doctora en aparato digestivo y como nos quedan exactamente nueve minutos si Marta nos escucha y puede activar su micro y nos deja tres minutos solo tres minutos por favor de su opinión se lo agradecería Marta ¿estás ahí? pues ya no está a ver estaba aquí hace un momento creo que no porque se acababa de despedir hace un momento ah amigo hace tres minutos entonces no no debe estar bueno pues nada bueno por mi parte pues nada lo que habéis dicho es un lujo teneros Jesús y Lucía supongo que quedan preguntas en el tintero que habrá que estudiar como hemos dicho casos muy concretos pero ha sido creo muy muy didáctico que al final es lo importante ¿no? porque soltar aquí un rollazo que nadie entiende creo que ha sido muy didáctico sé que cuando os diga que el manual está publicado desde ahora mismo en nuestra web ya lo podéis revisar a las familias de Baleares se lo vamos a enviar físicamente y el resto pues lo tiene en la web y vamos a intentar montar el vídeo de esta videoconferencia también la publicaremos por si alguien no la ha podido ver que la pueda seguir y cualquier pregunta por supuesto en nuestro email de fundación o de asociación que tenéis en la web pues intentaremos responderla en la medida que podamos y siempre que no corresponda a especialistas Mónica muchísimas gracias por haber gestionado los mensajes quería apuntar una sola cosa que sepáis que todo este manual esta videoconferencia y cualquier colaboración ha sido de forma desinteresada y altruista de todos los profesionales que han participado por tanto más mérito todavía mayor agradecimiento por nuestra parte porque sabéis que somos una entidad sin ánimo de lucro y estas colaboraciones hacen que nosotros podamos aportar ese granito de arena en la mejora de la calidad de vida de todas estas personas que tienen esta enfermedad así que nada muchísimas gracias a todos por mi parte cerramos si os parece bien y lo dicho cualquier cosa nos enviáis un email ¿vale? muchas gracias 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 a vosotros gracias 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 por ver el video.